Conmigo, conmiga, música. Conmigo, conmiga, música. Bueno, he entendido parte del mensaje, pero bueno, estaba muy denso el sonido, estaba duro. Entonces hemos quedado, haremos una tercera parte, pero ya asegurándome de que tendrá buen sonido. ¿Y en esta tertulia cómo lo tenemos? Perfecto, en esta tertulia el sonido está inmejorable. Y como no, saludar al chat. Anube, Raúl, Fleur, Atlántida, Joseph, Claudia, Marilín, Dulce, Álvaro, Filma, Elisabeth, Erika, Montserrat, Claudia, Anube, Fabián, Clau, Teresa, Fleur, Montserrat, Raúl. Pues bueno a todos, una alegría, bienvenido, bien llegado, en honor estamos. Estamos en la ronda de tertulias, de todos tenemos algo que decir. ¿Ya está rico o rica podrida o no? ¿Aún no te ha dado tiempo? Date la orden, date la orden. Bueno, yo soy escritor del libro Monor, aquí está, mi libro lo tienes en, lo consigues si lo quieres, en la página esta www.monor.org y si quieres, tienes cualquier duda para cualquier consulta de cómo conseguir el libro o no sé, que me puedas preguntar, pues tienes mi mail directo sergio.monor.org Si me quieres pedir una tertulia, el mismo mail sergio.monor.org ¿Qué quieres enviarme una carta para que te la lea? Pues sergio.monor.org, es decir, este es mi mail directo para lo que tú necesites. El libro lo tienes en hispano, en inglés y en portugués. Y bueno, merece, este libro merece. Pero bueno, como siempre digo, algo que te dé la gana, ya está. ¿Qué quieres participar en el Face? Sergio.monor5. ¿Qué quieres participar en el grupo? Sergio.monor. Tú me pides amistad, yo te ingreso. Y bueno, y tienes también, ¿qué quieres ver los vídeos secuestrados por Pandora? Pues tienes ahí en Vimeo, que lo he subido este verano, www.vimeo.com barra inclinada sergio.monor. Y ahí vas a encontrarte los vídeos secuestrados por Caja de Pandora. Los que yo hice, los 60 vídeos. ¿Qué deseas recibir las notificaciones de los vídeos y de las conferencias que se vayan subiendo en el canal de Sergio.monor? Pues bueno, pones YouTube, pones Sergio.monor, te aparece una pestaña roja, le das a suscribirse y luego le das a recibir notificaciones. Hay que hacerlo manual porque yo no tengo un bot, un robot que lo hace, que va robando las suscripciones por Internet. Entonces, como no tengo, pues cada uno, si le da la gana, pues le da a suscribirse, le da a la campanita y así estás al día de las notificaciones de todos los eventos que se vayan programando y de las conferencias que se vayan subiendo. Como siempre, le voy a dejar una imagen y voy a leer alguna carta. No, 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 no. Hola Sergio, no sé si te acordás de mí, pero soy Sol. La chica que hace un par de meses dio tertulia porque tenía problemas con el sistema y quería dejar el colegio. Sí, que estaba en el instituto. Así que voy a buscar el correo y voy a sacar su foto. Comentarios. Comentarios. Soy. Aquí está. Bueno, no sé por qué se tapa, pero bueno, se tapa la cara. Le da vergüenza. En resumidas cuentas, lo que hice después de aquella tertulia fue no abandonar, pero sí decidí cambiarme a un colegio público, como pensaba hacer. Con la ayuda de los cortes, pude abrir el camino que quería fácilmente y terminé encontrando vacante en el colegio público que yo quería, a la tarde. También yo quería. Me adapté súper bien al curso nuevo e incluso ahora tengo hasta amigos varones, cosa que antes nunca pasaba, pero que logré cambiar gracias a los cortes. Si bien no todo es perfecto, la mayoría lo es. Estoy muy contenta con esta nueva etapa en este nuevo colegio. Lo importante de todo es que tal vez no lo recuerdes, pero yo en tu tertulia te dije, cuando sea abanderada te voy a contar y mandar una foto. Y hoy, 10 de julio del 2017, en el acto por el Día de la Independencia, para mi sorpresa, yo fui elegida abanderada. Estoy muy orgullosa de haber podido superar aquella etapa de sufrimiento y de encima, haberlo hecho de esta forma, siendo abanderada aún antes de lo que yo esperaba. Y aunque cuando solo llevo tres meses en este colegio. Sin embargo, Sergio, esto jamás hubiera sido posible sin la ayuda de los cortes. Así que hoy y siempre, con gracias, por tu importantísimo aporte a la monada. Y miles de con gracias por haberme ayudado a mí. Con brazos, miel y oro, sol. Y aquí. Que no es la envicha. No es otra. Que no es otra. Fantástico. Diego, hola Sergio. Quiero compartir contigo una opinión que está relacionada con la desconexión con Luis Palacio de Caja de Pandora. Puede que el comentario público realizado cerca de lo sucedido en torno al fallecimiento de Blanca y su mensaje inquietante, desde el otro lado, esté relacionado con el malestar general que ellos tienen. Ellos mismos entienden que han sido engañados y no pueden dar marcha atrás, porque se les desmonta todo el tinglado e infraestructura montada. Tú lo compartiste con todos los conmigo, pero simplemente era la verdad y era lo que debías hacer, porque la monada está en la verdad y ya no es tiempo de mentir más. Piénsalo, porque creo que también va por ahí el asunto. Un con brazos y esperamos la llegada de tu libro hasta pronto. Claro. Claro. El problema de muchos es que no es solo que se dan cuenta que han sido engañados, es que están atrapados. Porque hasta uno reorientarse y volver a encontrar una actividad económica, pues no sabes cómo encontrar dinero. Porque si no, si no vendes tus viajes, si no vendes tus amuletos, si no monetizas tus vídeos, si tienes que cambiarle, pues uno tiene miedo. O tiene miedo a decir, también Pandora podría haber apostado por Sergio Monor, ¿no? Es decir, vamos a apostar, mira, vamos a apostar por Sergio Monor. Pero no han querido, han ido a lo cómodo. ¿Eh? Y eso que fui yo, que él vino en plan, es decir, intentando, Luis intentó someterme, intentó hacerme un chantaje diciendo que me callara. Y entonces yo recuerdo, es decir, yo recuerdo que hice un directo avisando a los conmigos que me iba de caja de Pandora. Es decir, que yo no, no fue caja de Pandora que me echó, pero me lo puso, es decir, no me dio opción. Es decir, o te callas y te sometes, o te callas y te sometes. Y entonces yo decidí irme. Seguidamente, Caja de Pandora secuestra los 60 vídeos de Monor, los esconde, los bloquea y encima los persigue para que no se vean. Yo calladito, he estado aguantando, abril, mayo, junio, julio, agosto, pues unos cinco meses, hasta poco a poco, poco a poco recuperarlos y subirlos. Y ahora los tienes en vídeo, en Vimeo. Pero realmente la actuación de Caja de Pandora ha sido malvada, maquiavélica y perversa. Porque no pueden intentar destruir el trabajo de sea verdad o mentira. Aquí no es cuestión de que sea verdad o mentira. Es el trabajo y la dedicación de dos o tres años. Y que ha habido mucha inversión. Recuerdo que ya lo dije, que el vídeo del León y de Yahvé, pues fueron una inversión de Monor o Mía, porque Monor no tiene Mía, de mil dólares. Y luego hay que recuperarlo. Y ellos vinieron de turismo, de hotel, a comer y beber, felices, y yo también, yo encantado. Pero tú no me puedes luego, esta inversión no me la puedes tú. Dice, ahora es mío, como no haga lo que yo quiera, te jodo. Y te bloqueo los vídeos. No, es muy feo. Y no por mí, es la credibilidad de tu público. Tú no puedes hacer eso. Pierdes credibilidad de tu público. No lo puedes hacer. Porque si se lo haces a uno, se lo harás a cualquiera. Para mí ha sido un error de estrategia total. No puedes hacer eso. Montserrat, más de fiol. Tal vez no lo hayas visto. Yo supuse que era falso. En la web. Marilyn Cryptid Museum. Buen vídeo el de todo al revés. Tal vez un poquito confuso para lo que no están en el ajo. Un canal nuevo. Celebro que te aclararas con Luis. Es difícil interpretar el papel de mediador, ya que no te permite ser tú mismo. Lleva una gran carga y responsabilidad encima. Una de las grandes aportaciones de tu ventana es que, aparte de conocer gente, se constata que el que no quiere oír, no oye. El que no quiere ver, no ve. Y el que tirarse al monte, uno solito, es difícil de comprender y asumir. Y que tirarse al monte, uno solo, es difícil de comprender y asumir. Lo digo por una mulata yucateca, muy agradable e incapaz de dejar sus medallitas, que salió en tu ventana. Admirable tu paciencia. Yo soy hija de refugiados y refugiada. Fruto de los constantes e incesantes trasiegos de ganado, que nunca dejan de acontecer en una o varias partes del mundo a la vez. Me crié en México, hablando catalán en casa y español en la calle. Y escuela se abominaba de los criminales gachupines. Oyendo las noticias sobre una señora obsesionada en encontrar los huesos de Cuatemoc. Rey de una tribu nómada que no se sabe de dónde salió. Y que al llegar al Valle de México, para empezar, se cargó a 70 u 80.000 que allí vivían. El mismo truquito de la estrella de Belén. Parte fundamental de mi niñez. La pasé en la selva. Para mí, Macondo. Cuando salió el libro de García Márquez, me reencontré con mi infancia totalmente mágica. Que como no comprendía, me hacía sentir totalmente ajena a este mundo visible, realidad. Casada a los 18 años, con un pintor neófito, juntos hicimos el camino del pseudoconocimiento. Como se celebraba el año geofísico internacional, dio la casualidad que comenzamos con las glaciaciones. Y el cambio magnético de los polos. Seguido de una teoría del garrapateo. Origen del lenguaje. Etc, etc, etc. Me quedé viuda en el 2009. Mi compañero tomaba 22 pastillas diarias. Profunda depresión. Cuando estaba comenzando a tratar de averiguar el porqué de la crisis y ante tanta espiritualidad de la New Age, no me quedó más que preguntarme si habría algo después. Y que por ir de descreída, incrédula por este mundo, resultaba que había algo en lo que no había caído. Afortunadamente, muy al principio, di con el libro que creo que te recomendé, de Guerra en el Cielo. Y mis temores cobraron un cierto fundamento que me permitió navegar con relativa seguridad entre tanta basura. En fin, no ha ocurrido nada excepcional en mi vida, salvo haber conocido a mi compañero artista y el haber llegado hasta aquí. Y así, considero muy afortunada mi nuestra no convencional trayectoria. Siempre en el filo de la navaja, pero con ayuda de muchísima gente. La monada no nos falló nunca. Qué pena que él se perdió el final de la película. Se fue tan contaminado que difícilmente habrá podido librarse de la Matrix. Cada noche libraba intensas batallas lanzando múltiples patadas que para mí las quisiera un futbolista y la receptora era yo. Ignoro por qué te cuento esto. No tengo nada propio que aportar. No deseo de ninguna manera ser justificada, identificada. Todo lo que se proviene de libros y hasta 12 y 14 horas diarias de Internet todos estos años. Solo he sido observadora toda mi vida. He escuchado por años eternas discusiones de por qué se perdió la guerra. No tengo absolutamente ningún poder paranormal, como algunos de tus contertulios. De mis ya poquísimos amigos y amistades, ni uno solo es capaz mínimamente de escucharme. Me soportan un ratito y se van. Algunas o algunos han confesado su miedo. Y a pesar que una de ellas ha llevado una vida dificilísima con lo que le ha ocurrido. Que se quede todo como está, dice ella. La amiga. No quieren averiguar nada. No tienen curiosidad. Hasta un gato les gana en eso. Por eso alucino con algunos personajes de tu ventana. Que es donde empezó este rollo. Con brazos, no oré en ti. La papelera ya se inventó. Te pongo letra grande porque si no se confunden más los reglones. Silvia. Hola Sergio, ¿qué tal? Hace pocos días mi hermano Mario te descubrió. Vaya temas y cómo impacta todo esto. En este mundo escucho un vídeo donde interactúas con gente de distintos países. Yo vivo en Uruguay y he andado por el mundo. Mi segunda nacionalidad es española porque viví allí como siete años. Si me pongo a atar cabos, ahora lo uno todo y todo cierra perfecto. Me encantaría que pudiéramos contactar y seguro a mi hermano Mario le haría ilusión también comunicarte contigo con brazos desde Montevideo. Súper, súper interesante todo lo que nos aportas. Gracias. Hola amigo Sergio, por favor no refieras mi nombre en esta ocasión. Ya está. Te comento, mi esposo está muy mal. Te platico cómo pasó cuando tiré las imágenes que ya te he comentado. En ese entonces estaba muy enfermo su papá y se lo llevaron a Querétaro. Fue cuando yo aproveché de tirar las imágenes porque a él ya se lo había propuesto y no quiso. Asimismo te comento que después de que hice esto escuché uno de los vídeos que había que hacerlo, respetando al otro, pero amigo, a mí me dio tanto coraje por este gran engaño que creí que eso era lo correcto. Finalmente su padre de mi esposo murió. ¿Te acuerdas que te comenté que él me había golpeado? Ahora hasta ha tratado de abusar de mí sexualmente. He tenido que ceder para que no me maltrate. Pero él me ha obligado a hacer cosas que yo no quería. En las relaciones sexuales que hemos tenido me ha golpeado y como mis hijos están dormidos no he puesto resistencia para que ellos no despierten. La tique es por eso. Y es que yo no le tengo piedad al bicho. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No le tengo piedad. No le tengo piedad al bicho. Por eso voy a por él sin ninguna piedad. Y cuando veo a alguien que de verdad, no el que está embichado, pero enarbola al bicho, no le tengo ningún miramiento, lo siento. Y cuando veo a alguien que va vendiendo amuletos de Yahvé, o de maestros ascendidos, o de dragoncitos de colores, Erelim, no le tengo ningún miramiento, lo siento. Porque luego uno lo sufre en su realidad. Te violan, te pegan, abusan, te torturan, y eso duele. Y eso lo hace el bichín. El bichín. Yo ya lo sé. Se esconde. Y luego, si el parasitado le pasa algo, pues se busca otro cuerpo, otro pendejo. Pero yo ya sé que es el bicho. Ya te tenemos, ya te tenemos ya localizado. Sigo. Platiqué con él y le dije lo que pensaba. Que él había sido el brazo ejecutor de su Dios por haber tirado sus imágenes. Y él me dijo que él claramente sentía que lo poseía el diablo. Pero ¿cómo lo va a poseer el diablo? Si viene de misa. ¿Cómo es eso? ¿Le posee el diablo y viene de rezar de la iglesia? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que vas a la iglesia y te posee el diablo? ¿O es que el diablo te cazó en la misma iglesia? Anda. ¿Será que el diablo habita la iglesia, la casa de Dios, del Señor? Y encima le hemos hecho nosotros su casa. Y grande. Y desde ahí empezamos a no creer en nuestro poder. Amigo, he hecho lo que he creído más conveniente. Sé que él no lo haría, que él no haría lo que me ha hecho. Es la entidad que lo posee. El que me ha maltratado porque no le ha gustado que hasta la fecha no me ha quitado a mis hijos ni a él. A veces me faltan fuerzas, amigo, de la nada y sin decir nada. Me reclama que por qué tiré las imágenes, que algo malo me va a pasar y de ahí no lo muevo. Le he tratado de decir como lo entiendo de acuerdo a mi experiencia, pero él no entiende. ¿Será amigo que me estoy aferrando nuevamente a este hombre o es un atrape emocional? Que por no ver sufrir a mis hijos esté aceptando todo esto como derribo a la entidad que lo posee. Lo he deseado, he tenido la intención, he cortado amigo con su draco. Lo he pisado, ¿qué me ha faltado? Corto con desesperación, ¿qué es lo que tengo? No sé si quisiera que él entienda esto o es tan fuerte para entender. Esto sí quisiera que lo entendiera para que él fuera libre. Pero sé que el camino a la libertad desde mi experiencia no ha sido fácil y no sé cómo sea para él. Bueno, no me mortificaré más y sé que mi intención es la que prevalecerá. Quiero creer o más bien creo en mí. Oro la monada, no lo en ti, no lo en mí y en todos. Uno puede cortar con el bicho del otro, pero el otro si quiere tener al bicho no sabe quitárselo, no sabe por qué lo tiene dentro, es que no puedes hacer nada. Quiero sacar la imagen que es tremenda, la publiqué ayer en el Face, pero lo quiero ahora para... Vamos a ver si consigo verlo. Muy bien, esto ya lo habéis visto, es un político de Morelos. Esto es un político de Morelos. Va por ahí andando. Nadie le hace caso. Y como no le hace caso, pues la rata decide abandonar el barco. porque ya no hay comida emocional. Ahí ya ha salido. Voy a ver si consigo... Si consigo cazarla, el momento. Ahí. A ver, voy a conseguirlo, a ver si consigo... Ahí está. Ahí está el palomillas. Saliendo el palomillas ahí cazado. Yo, de verdad, son las imágenes más... De las que he visto hasta ahora. De las que he visto más impresionantes. Tremendo el palomillas. Todo un vampiro. Si es Drácula. Ahí lo tienes, el parásito. Ahí está saliendo. ¿Eh? ¿Cómo coge vuelo? Claro, ve que el político... Ve el palomilla y dice... Uy, aquí ya no hay cosecha emocional. Porque como el pueblo ya no va detrás del político... Eh, señor... Es que no sé cómo se llama. García o... Greco o... Graco, graco. Señor graco, señor graco. Ya nadie le da... Ya nadie lo alimenta emocionalmente... Y entonces el bicho dice... Este... Aquí ya no hay nada que repartir, me voy. Este es el bicho... O entidades así que se meten dentro de la persona... Y te hacen cometer locuras. Como la mujer de antes, que su marido le forzaba sexualmente. O monada que asesina y luego dicen... No sé lo que he hecho. He perdido la cabeza. ¿Cuántas veces lo has escuchado, lo has leído en los periódicos? Dice que perdió la cabeza. Que no sabía... Lo que hacía. Que estaba fuera de él. Claro. Es decir... Se te mete el bicho... Conecta eléctricamente con tu mente... Te domina... Y hace lo que le da la gana. Y manda de tu cuerpo. Y tú no mandas. Es como que te aparta. Pero luego pagas tú. Luego pagas tú. Él hace la fechoría y luego pagas tú. Ese es Dios. La imagen impresionante, ¿no, Reme? Es que no la veo, cariñín. ¿Cómo que no la ves? Dale con el ratón. Dale con el ratón. No, no. No, porque estoy con el móvil. Ya lo veré después. Yo luego me lo... Ya lo veré. No la veo. No estoy con el ratón. Estoy con un móvil. ¿Y no tienes el ordenador al lado, no? No, no, no. Porque se los han llevado todos, pero da igual. ¿Cuándo se lo han llevado hoy? No, pero ha desaparecido la tablet. Te da igual. Hay que irte. ¿Cómo que ha desaparecido la tablet? No, que se las hay... No, vamos a ver. Que mi hijo se lo lleva y se lo trae cuando quiere y lo ha cogido. O sea, yo... Hoy. Sí, no está. Portatelina por ahí. Pero espérate. Una cosa, antes de que empecemos. Buenas noches. ¿Qué fiesta es hoy? Que nos paran de tirar petardos aquí al lado de mi casa y toca las campanas. Que llevamos media hora. ¿Qué fiesta es? ¿La fiesta de la hispanidad? Yo qué sé. No, no, no. No lo sé. Debe de ser un santo. Debe de ser un santo. Por eso hacen fiestas. Seguro. 30 septiembre... No sé lo que es, pero... O... Pero es que no paran. Media hora llevan. A ver. Agenda. ¿Muros y cristianos? No. No, no, no. En Riva Roja no. ¿Será San Miguel o San Gabriel o alguno de esos? Aquí no aparece nada. Pues un santo de seguro, ya te lo digo yo. Espérate, voy a mirarlo. San... 30 de septiembre. ¿San Simón de Crespi? Pues pon 29 y lo harán hoy. O 29, 30 o lo que sea. Yo creo que debe de ser San Miguel o algo de eso. Además, seguro. 29. Porque no para de dar por... San Gabriel Arcángel. ¿Puede ser San Miguel? Puede ser que sí. Ya te lo digo yo. Ah, San Miguel, San Gabriel, San Rafael de los Arcángeles. Todos juntos ahí. Vale. San Miguel, sí, San Miguelito. No se, no paran de tirar pétalos y tocar las... Tocan a pan. Tocan al diablo. En griego, el diablo es panas, de campana. Ya, ya lo sé. Ya lo sé. Están tocando a pan. Pero menudo engaño, ¿eh? Brutal. Uf, por favor, por favor, por favor. Yo he estado bien metida en todo eso, tú ya lo sabes. He estado... ¿Notas el cambio desde la última tertulia hasta ahora? ¿Notas que has cambiado tu carácter, tu forma de ver? Es que, sí, vamos a ver, yo he cambiado desde el principio, quiero decir, desde el principio, desde la primera tertulia, es que desde la primera tertulia que yo empecé con... Que te vi que no era ni... ¿Qué va a ser tertulia? ¿Qué dices, no? Cuando hiciste una conferencia con lo de los ovnis y todo eso, ¿te acuerdas? Ah, ¿en Argentina, en Córdoba? Sí, sí. Es que fue increíble porque fue el primero y me llegó, no me digas cómo, pero me llegó. Yo venía de todo el New Age, pero a tope, pero metía hasta arriba del todo, ¿eh? Con los maestros ascendidos. Uf, esa ya era la segunda parte, pero con esa fue muy fuerte, muy fuerte. Ahí yo pasé las mil y una, las mil y una con todo ese tema, muchísimo. Ahí pasa mucho, mucho porque yo soy una persona muy emocional, muy emocional, muy, muy... Pues te tienen atrapada y magníficamente te tienen pillada. Pero es que, escucha, yo creo que tan emocional como yo es que muy poca gente me dice, tú no eres de aquí. Puede ser así. Ahora ya no, claro. Entonces estaba metida hasta arriba, los tenía por todos los lados posibles. A tope. Sí, toda esa... Y desde ahí ya empezó el cambio, ¿eh? Yo conoce una persona ahí en Riva Roja y hay gente que se reúne por lo del libro del conocimiento también. Hay grupos. Claro, y aquí hay grupos de todo lo que... Bueno, pero es que está muy cerca también de Valencia y también lo de... Sí, todo, claro. Lo del... ¿Cómo se llama? Lo del libro de los milagros y todo eso, mira que sí hay... Curso de milagros también. Claro, claro. Y lo del Reiki está a tope. Y el Reiki es que a mí me entra la risa porque... Esa fue antes de conocerte, ¿vale? Aquí en Riva Roja hay un sitio que no hay luz ni hay nada. No hay nada. Bueno, no es Riva Roja, Riva Roja. Es término, ¿vale? Pero claro, como yo estaba yo metida en todo eso, pues yo llegué a ese sitio. Y estaban todos los maestros de Reiki que estaban formando a gente ahí. Y se estaba haciendo, que la gente lo sabrá, lo de Santa Bárbara, ¿vale? Que en los santos estos que están de las culturas en la Nemanjá y todo eso, ¿vale? Y estaban haciendo un ritual a lo bestia. Y yo llegué en el medio de todo, me los vi allí a todos y dije, vale, ¿aquí qué pasa? O sea, 100 personas haciendo. Y el sitio sin luz y todos los santos por ahí. Vamos a ver, que yo he estado creo que metía en potro. Pero no porque lo haya buscado, ¿entiendes? Sino porque yo buscaba apoyo, necesitaba, sabía que no estaba bien, que algo estaba pasando, que no estaba bien. Buscaba apoyo, apoyo y, oye, pues vente que vamos a tal sitio. Me cago en la leche, tú. Hasta que al final empecé a volar sola, sola, quiere decir, se acabó un año y publicaste tú eso. Llevaba un año, que quiero contar una experiencia también, ahora luego la contaré, llevaba yo un año ya encerrada en casa, como diciendo, ya no voy a ningún sitio, ya no hago nada, ya no busco a nadie. Reme, tú sola para ti. Y se acabó. Y en casa. Y ahí aprendí mucho, me pasaron algunas experiencias, ahora contaré una. Y al año, además es que fue así, publicaste tú la primera, eso. Y dije, ostris, esto me rasona mucho, empezaste a hablar del DIN y todo eso, ¿te acuerdas? Es que no sé cuánto tiempo haces eso. Y yo dije, ¿que qué? Venga, a ver el vídeo, me entraba angustia, malestar, pero yo allí, 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 allí. Y luego enseguida, cuando leí el libro, que te lo pidías enseguida también. Sí. Claro, es que me entra la risa también, perdón, porque tú coges y lo lees. Por ejemplo, los Fibonacci, que todo el mundo lo conoce, porque el que más y el que menos, cuando ha hecho dibujo lineal, se lo han hecho hacer, el circulito, ahí. Y realmente, tú lo sueltas en el libro y yo estoy dos años con los numeritos dichosos dándole vueltas, porque te sale por todos los sitios y entonces empiezas a cuadrar cosas y a ver cosas y dices, madre mía, ¿dónde estoy? Lo que decías de los números, ¿vale? Sí. Que yo creo que por ahí es otro, otro, pero fuerte, 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 pero nos llevan el uno, el dos, el tres, el cuatro, y despacito, despacito y como quieras. Y con eso también he cortado, también he cortado hace poco. No he cortado porque, pero claro, yo no corto hasta que no entiendo, ¿vale? Yo primero entiendo lo que me está pasando y luego ya, ahí ya saco. Empiezas a escribir y te van saliendo una cosa y luego otra cosa y luego otra cosa, ¿vale? Hasta que llegas al final, pero empiezas a cortar. Al principio no sabes muy bien cómo cortas, pero sí que funciona, claro que funciona. Tú has notado, entonces has notado cambios evidentes. Muchos, sí, muchos, hasta olvidos ya, que quiero contar una cosa y ya no tiene importancia, ya es como desaparece. Que lo tienes ahí del recuerdo, pero ya porque hay muchos que salen con un miedo, con ahí, no sé si puedo... Tienes un miedo simbólico que te acecha como si tuvieras... Y lo único que te mete miedo es... ¿Sabes quién es el que tiene miedo? El bicho. El bicho que está contigo para que tú lo delates y entonces tú sientes el miedo del bicho que crees que es tuyo. Sí, pero también muchas veces es que, escucha, nos han engañado tanto, nos han mentido tanto, que ya no sabes para dónde vas. Entonces tienes que confiar plenamente en ti misma, en ti para poder avanzar. Y el miedo, sí, es súper malo. Yo creo que es lo peor. Creo que es lo peor. Mira, la mayoría de los seres humanos, todos estos militares que los ves fuertes... No, 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 un desastre. Y todo miedo. Están dominados por el miedo, es decir, el ser humano llega un momento que tiene miedo y dice, mira, yo me pongo en tus manos y mándame tú, yo no quiero pensar. Pero a gente joven también, ¿eh? Claro, todos. Todos llegan un momento y dicen, mira, yo no quiero pensar, me pongo en tus manos, papá sistema, y dime lo que tengo que hacer. Porque en el fondo, todos estos valientes que los ves, son valientes físicos, pero mentalmente son todos unos cobardes. Y tampoco te vayas a pensar que físicos, es apariencia. Es apariencia. Hay muy poca gente, mira, hay muy poca gente auténtica que de verdad diga lo que es o... Que se lo crea, que lo sienta, que diga, se acabó. Se acabó. Sabes la fuerza. La mayoría de la gente sí que tiene miedo, mucho. Mucho. Pero si yo que me tengo como bastante fuerte por las circunstancias, hay a veces que también flaqueo, pero es que no me lo permito porque yo ya sé de qué va. Y no me lo permito. Entonces digo, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Para mí eso es como un detector, ¿entiendes? Es decir, vale, ¿qué me está pasando? Porque yo no soy así. Entonces empiezas a dar la vuelta, a analizarlo y a decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y empiezo a cortar o empiezo a hacer lo que sea. Lo que sea. Porque ya sé que no. Que por ahí no es. Que ahí te paraliza. Que ahí te paralizas totalmente. Te quedas que no piensas, no avanzas. Porque esto, todo son dudas y cada vez peor y cada vez peor. Y vas a entrar en una espiral que esa yo sé, bueno, ya contaste que te encontraste. Que yo también la encontro. Una espiral que al final acabas en la... Es como que te vas a autosuicidar. Es una cosa... No, 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 que me ha pasado otra vez ahora. Es lo que te iba a contar las... Solamente quería contar tres cosas, ¿vale? La primera, pero una de las cosas que ha sido ahora hace unos días. Pero yo sabía que detrás de eso había algo más. Pues venga. Bueno, vale. Lo primero que quería contar es... Bueno, contar tampoco es un cuento. Es que no es un cuento, es verdad, ¿eh? Son vivencias. Eso es... Ya te estás desprogramando, es verdad. Quiero contarte. Ya me estás contando un cuento, ya está. Eso nada. Una porra frita, una leche marinera. Lo que pasa es que como para mí hace muy poco que ha pasado, pero he cortado tan fuertemente que ya la mayoría de detalles no me acuerdo. Y para mí eran muy importantes, por eso quería hacer la tertulia. Y en cambio ahora va pasando los días y cada vez es... Ya sé nada, no hace mucho, pero... Bueno, a ver, voy a empezar. Bueno, estuve cuidando a un señor mayor. Esta persona era alguien pudiente y bastante influyente. Por circunstancias tuve que hacer eso. El señor conmigo era encantador. Yo estaba genial con él, pero tenía dentro lo que tenía. Yo no me había dado cuenta y entonces me puteaba muchísimo. Y yo hacía un montón de cortes en la cocina. Esto me di cuenta final, ¿vale? Hacía un montón de cortes en la cocina. Yo iba cortando y las noches para mí eran tremendas. Yo hacía todas las noches, ¿vale? Nada más hacía que fastidiarme muchísimo. Yo sé que no era él porque al final, después de hacer muchos cortes, al final una noche me lo dijo. Me dijo... Me dijo, tú eres una bruja. Y ahí hay no sé cuántos. Y yo digo, vale, bien. Vamos a ver realmente. Te llamó bruja. Pero era el dicho que te llamó bruja. Claro, porque yo no paraba de cortar. Es que todas las noches me estaba puteando. Y yo sabía que no era él, que no era el señor. Vamos, si se lo levantaba de la cama. Yo tenía una cámara y yo lo veía. Y yo sabía lo que hacía. Espérate, espérate. ¿Cómo te levantaba de la cama? No, no, vamos a ver. Yo tenía una... Yo pasaba las noches, ¿vale? Y yo tenía una cámara para controlar a esa persona, ¿vale? Y entonces a mí no me dejaba descansar nada, ¿vale? Pero no pasaba nada. Era simplemente fastidiar. Entonces yo me di cuenta de que cada vez que yo hacía cortes me repercutían. Era como la reverberación, ¿vale? Y al final empecé... Ahí aprendí muchísimo con él. ¿A corto? Vamos, y tanto que aprendí. Pero lo gracioso, lo que quería contar así rápido ya, de pasada, era cuando iba a fallecer, ¿vale? Los bichitos que aparecían. Dime. Espérate. ¿Tú lo cuidabas en su casa? Sí. ¿Y dormías en la habitación de al lado? No, no. Yo dormía en otro sitio. Pero yo tenía una cámara. ¿Tenías una cámara para vigilar? A el señor. Pero el señor estaba bien. Quiero decir, se levantaba, estaba normal y corriente. Simplemente que estaba necesitado de cuando se levantara tenerle que ayudar. Punto. Vale. ¿Entiendes? Porque si no se podía caer. Pero él se levantaba. Entonces él se levantaba sin ser consciente. Como si fuera... ¿Entiendes? Como si fuera sunámbulo. Exactamente, no. Como si fuera, no. Prácticamente era. ¿Vale? Entonces ahí hablabas con el bicho, que es lo que tú dices. ¡Ah! Claro. Ahí hablabas cuando estabas sunámbulo. Hablabas con el bicho. Claro, claro. Ahí me puteaba todo lo que querías y más. Claro. Y ahí es cuando te dijo bruja. Que era una bruja. Me dijo, bruja, que eres una bruja. Y yo me quedaba y yo le decía por el nombre al señor y yo sabía que no, porque yo no paraba rasca, rasca en la cocina, porque es que no, es que me tenía frita. Ahí fue una temporada buena, meses, ¿eh? Fueron meses, ¿no? La cosa fue... ¿Y llegó a darte alguna información, alguna cosa rara? Sí, ahora te cuento al final. Vale, vale, vale. Me callo, me callo, venga. Ahí, nada, eso iba pasando, pero yo lo que estoy contando ahora yo no lo veía tan fácil ahí, ¿vale? Ahora lo estoy contando muy resumido. En aquel momento pasaban, pues ahora esta noche me ha pasado esto, ahora esto qué será. Y yo, pues voy a cortar por aquí. Mañana me pasaba otra cosa, pues voy a volver a cortar por aquí. Yo todos los días, ¿sabes? Era, es que todas las noches cortaba con algo. Así durante tiempo. Y la historia fue al final, cuando ya iba a fallecer, ¿vale? Cuando ya este señor ya iba a fallecer, ¿vale? Ahí empezaron a aparecer bichillos cerca. Yo sabía, yo sabía que algo estaba pasando, porque la casa es enorme, hay una limpieza extraordinaria, hay un servicio increíble. Entonces, que apareciera ahí un bicho justamente al lado de él, va a ser que no, ¿vale? Va a ser que no. Uno, una noche, otra noche, otra noche. Yo nunca los maté, nunca los maté. Porque yo los veía y yo digo, esto lo que quieren es que yo les pegue un pisotón. Me la cargo yo. Pero, pero sí que es cierto que decía, que se desaparezcan. Y luego llegaba y decía, Laura, pues se he matado no sé cuántos. Y yo digo, lo siento mucho. Yo no los he tocado. Vamos, que desaparecían o se los cargaban otras personas, ¿vale? Pero, porque yo sabía que querían que los matara yo, porque a mí no me daban miedo ni nada, ¿vale? Pero eso traería consecuencias para mí. Eso también te lo digo. De hecho, aparecían palomillas también alrededor de él y yo ya me di cuenta de que ya estaba llegando al final. No porque él fuera, porque tuviera una degeneración gorda ni nada, sino por el hecho de aparecer todos esos bichos por ahí, ¿vale? Porque yo decía, aquí está pasando algo. Y sí que es cierto que yo, es que ahí aprendí mucho con él, te lo digo. Pero yo tenía la sensación de que habían cosas ahí que yo no sabía o que no detectaba o que estaba pasando algo más, ¿vale? Él, bueno, este señor había sido notario, había sido un notario bastante importante y había firmado documentos súper potentes y tal. Y un día ya, al final, me mandan a un sitio, a una habitación a buscar una cosa y pon las fotos de lo que había en la habitación. Y dije, ya sé por qué no podía dormir. Esas fotos que vamos a poner en la mesa. Tú no lo ves, es la mesa que está... Hola, sí, en la mesa y todo, es donde se firmaban los documentos. Tú imagínate toda una vida firmando ahí cosas importantes. ¿Qué te parece de información eso lo que es? Y te voy a decir más, eso está en activo y todavía se están firmando ahí documentos bastante importantes. Pero encima tienen cara de diablo, es decir, que no son... No, 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 son, 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 que son, que son, mira, pues los otros sí verás. Yo no los veo, pero da igual, ponlos, ponlos. Es que tienen cara de diablo. Están todos ahí, están todos, sí, sí, ponlos. Está todo tallado a mano. Pero encima tienen los pies del diablo. Claro, sí, sí, totalmente, te lo digo que sí. Tienen los pies de cabra. Vale, pues tú imagínate cuando yo había terminado de hacer todos los cortes, que ya lo tenía dominado a esta, más o menos, el tema, porque yo empezaba ya a descansar, a descansar un poco y a llevar las cosas de otra manera y entonces como que me enseñaron eso y dije, vale, con razón yo estaba como estaba y estaban pasando aquí estas cosas, ¿sabes? Con razón él no podía estarse quieto. De hecho, la familia dijeron que muchísima gente de la que estudia lo mismo que su profesión, que acababa con la misma enfermedad. ¿Qué enfermedad tenía? Parkinson. Claro, el Parkinson es eléctrico. 15 años. Claro, 15 años con Parkinson. Un sufrimiento del señor encantador. Claro, sí, 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 todo eléctrico, todo eléctrico, te lo digo, pero tú imagínate esas imágenes ahí, toda su vida ahí, firmando cosas. Hombre, yo te digo, mi abuelo, mi abuelo que le mandaron la maldición del monte Atos, que le dijeron los monjes que le iban a mandar serpientes, lo que padeció fue Parkinson. Pero Parkinson desde los 35 años. No es que lo cogió con 35 años, lo jodieron los bichos, las serpientes, te atrapan eléctricamente, neurológicamente. Yo lo sabía, yo lo sabía. El señor era un encanto. El señor, es que te lo digo, señor, con mayúsculas. Un encanto. Una persona encantadora. Un trato que me daba excepcional. Pero yo sabía distinguir cuándo me estaban jodiendo bien y cuándo no. Además, él a veces me lo decía. Me decía, ¿y estos? Y yo decía. A veces te decía, ¿y estos qué? Sí, 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 porque él los veía. Él veía y oía a la gente. Lo que pasa es que como se tomaba... ¿A la gente o a las enterades? No, 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 perdón, a la gente no. Él me decía a la gente, él me decía a la gente, pero no a la gente. No, no, él los veía. Él los veía en su habitación, los veía cerca de él y todo. Porque él a mí me decía, sácalos, llévatelos. ¿Sabes? Pero él, claro, yo no podía hacerle entender las cosas. Él se creía que era de la medicación que llevaba, de la familia no le escuchaba bien, no le entendía, pero yo sí que le entendía. Claro que lo entendía, perfectamente que lo entendía. Él decía, ¿y estos qué hacen aquí? ¿Te decía eso? Claro, sí, sí, sí. Y me decía que... Y oía, oía las voces, claro. Lo que pasa es que era, a lo mejor, por la noche. Porque él, por la noche, es cuando más activo estaba. ¿Sabes? Él comía conmigo todo, todo. Él prácticamente lo hacía todo por la noche conmigo. Además, tenía mucha confianza. Él y yo, hemos llegado a muy buena confianza. De hecho, cuando nos fuimos al hospital, en el hospital también me decía, vámonos de aquí, vámonos de aquí, que no quiero estar. Total, ¿que veía algo en el hospital o qué? Sí, también lo sabía, que ya era el final. Allí ya tardó nada. Pero él llegaba a ver entidades allí al hospital, ¿no? Al final, él se pensaba que estaban cerca de él, que él decía gente, pero no eran gente. Él oía voces. Él ya oía voces y notaba, y notaba. Presencias cercanas. Sí, eso fue al final ya de todo. Pero yo vi lo de los bichos, vi lo de la palomía esa que te enseña, que te he mandado también la foto. Todo en el mismo sitio. Y fueron también... La palomía esa, ¿dónde...? También, también, allí, allí. ¿Pero allí dónde? En la habitación, cerca, sí, sí. ¿Esa palomía también? Sí. ¿La misma que yo puse, que era de un hospital? Sí, 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 claro. Sí, sí, claro. Por eso te la he sacado, por eso te la he enviado, porque digo, es la misma, que es distinta, que yo te he mandado otra foto diferente. Pero bueno, eso... Lo que quería contar más que todo es porque yo... Y aprendí muchas cosas, muchas veces las enfermedades, nos pensamos que la gente está... Y no. Y no. Y ellos también saben lo que son. Este señor, 15 años, ¿sabes? Con Parkinson, fatal. 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 Y además se le notaba los movimientos, que tú lo sabes, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Pero a mí me llamó muchísimo la atención los muebles, ¿entiendes? Que hay que ser... Todo lo que se ha firmado, todo lo que se ha hecho... Pero él no se daba cuenta que los pies del mueble eran diablos cuatro años. Pero si era un regalo que le habían hecho a él, tallado totalmente a mano, perfecto, y la silla y todo lo demás y todos los muebles, pues, ¿qué quieres que haga? Es que es como una reliquia, ¿lo entiendes? Es lo más de lo más. De hecho, hoy en día se está trabajando ahí, ¿eh? Eso está activo. No te vayas a pensar que eso está activo. Eso está activo. Se sigue utilizando, se sigue firmando ahí documentos. Los notariales son de tu estilo, pero se siguen firmando. Es como un ritual, ¿sabes? Si la empresa va bien, claro que va bien. Claro, estás al servicio del bicho. Sí. 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 Bueno, esa es una de las cosas que quería contar. Bueno, pero no has contado lo que él te... Bueno, luego lo cuenta, lo que te decía él cuando estaba. No, 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 lo importante es que, ¿sabes qué pasa? Que como yo he cortado con esta experiencia y con todo lo que yo viví, que fue bastante fuerte, bastante fuerte durante un año y pico, que he estado yo allí, se me han olvidado muchas cosas. Cuando yo quise hacer la tertulia lo tenía todo en la mente, lo tenía todo recién, acababa de pasar y entonces lo tenía, pero al cortar las cosas como que se te olvidan, ¿vale? Es como si... no, no, recuerda algo. No, pero voy a contar otra cosa. Recuerda algo, no se te olvide. He contado lo más importante. He contado lo más importante. Pero algún detallito, algo que te dijo por la noche, no sé, algún informe. No, no, que él sabía que yo estaba cortando, por eso me lo dijo, porque yo estaba cortando para que él descansara y para que descansáramos los dos y para que le fuera, claro, y lo de los bichos que le acudían eran por eso. Es que eso fue muy fuerte y muy revelador, es que era increíble. Al poco tiempo de eso fue cuando falleció y pasó todo y vamos, sí, y se fue al hospital y todo, sí, sí, pero para mí fue una señal total. Sí, pero bueno, eso era lo más, vale, que es verdad, se me han olvidado muchos, muchos detalles y cosas. De todas maneras, también, mira, si quieres poner que va relacionado con esto, pon el, para que veas, el pueblo de Vélez Blanco y pon, ¿cómo se llama? El Mago y verás lo que están allí venerando nada más que llegas al pueblo. Lo tienes allí y hacen fiesta, que lo encontraron pintado en una cueva y está por todos los lados, está por todos los lados plantados, pero claro, es que es como si fuera eso, fiesta, ¿sabes? A ver, el Mago. Sí, fija la foto. Eso está dos metros de grande, allí. Blanco, el Mago. Sí, sale una imagen. No, la Virgen... No, 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 el Mago. Sí, pero espera, es que no sale, no sale la primera, está un poco... Es que lo he buscado antes en internet y me ha salido la primera. Vélez Blanco. Sí, sí. Ahí pones. ¿Qué habrá saldrá? Sale enseguida. No pongas fotos ni nada, pon solamente el nombre para que te vaya el pueblo y entonces en la primera te salía, ¿sabes? ¿Voy al ayuntamiento o qué? Claro, no pongas fotos, no pon fotos, ¿entiendes? Pones Vélez Blanco y pon el Mago y entonces te sale, enseguida la primera te saldrá del primer pantallazo. No, me sale Ayuntamiento de Vélez Blanco. No, no. A ver, ¿lo ríes Magos? No, no, es que sale una... No te preocupes, no lo digas, espérate que lo encontremos. Es una figura. Vélez Blanco. Pero es Vélez Blanco el Mago. Pues no me sale. ¿No es otro Vélez Rubio? No. ¿No es Vélez Rubio, seguro? No. Espérate, voy a poner Vélez Rubio. Y si no sale... No, Vélez Rubio está abajo. Vélez Blanco está unos kilómetros más arriba. Espérate. El Mago. Voy a poner Vélez... Lo he buscado yo, antes se ha salido, por eso. Espérate. Vélez Málaga. No es Málaga. No, no es Málaga. Tienes que poner Vélez Blanco y entre comillas pones El Mago y te tiene que salir. Así lo he buscado yo, antes, y me ha salido. ¿Pusiste entre comillas? Sí. Vale, pues espérate. Es el nombre que se le da a la figura. Sí, pues espera. Espérate. Espérate. El Mago de Oz en Oaxaca, no. No. Bueno, pues déjalo, da igual, ya. Tienes que salir, lo he buscado yo, antes ha salido. Pues no me sale. Bueno, pues si lo buscáis, saldrá. Dame un poquitín, espérate, dame un poquitín que lo mire, a ver. Si me pudieras enviar esta imagen del Mago, pero a ver. Pues es raro porque tendría que salir. Es que sale en el primer pantallazo, lo he buscado justamente antes yo. Pues no sale. Para decírtelo bien la dirección. Pues no sale, no sale. Bueno, da lo mismo. Es que no aparece nada, no aparece ninguna reseña del Mago. Qué fuerte. Pues es el nombre de la figura que le dan, ¿vale? Entonces tiene los pies... ¿De cabra? Sí. Es un macho cabrío puesto de pie y en su mano lleva una piña. Esa es la primera imagen que llegas al pueblo y lo ves, y la ves. Y eso lo encontraron y entonces lo hacen ahí como fiesta y todo eso. Pero que es muy gracioso. Pero es que no aparece, a ver. No aparece. A ver. Yo lo he mirado hace nada. Qué extraño. Es que no aparece nada. Pues te lo prometo que ya lo he visto hace bien poco. Anejo de Belén Blanco. El Mago Cobra. No. No, 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 no. Es la figura. Es el nombre de la figura. Pues chica. Pues da igual. Da lo mismo. Pero es el hecho de esa figura, ¿vale? Que la saquen ahí, que la pongan a presidir el pueblo, ¿entiendes? Y con la piña en la mano y es un macho cabrío. Es súper grande. Pues ya lo encontraré. Vale. Bueno, y ahora ya te quería comentar las dos experiencias que eran más o menos relacionadas, ¿vale? Una es lo que estabas hablándome antes de cuando estaba con lo de los maestros ascendidos y todo eso. Estaba ahí metido en todo el tinglao ese. Bueno, pues ya estaba un poco harta. Creo que te lo comenté que me fui a andar por el río y aquí hay un río y yo hacía bastantes caminatas y en una de ellas, tal y como iba andando por el suelo, te lo digo por lo del tema de la matriz, lo que estás contando ahora de lo de Barcelona y todo esto que se está abriendo. Sí. Un portal y todo eso, ¿vale? ¿Dónde estabas andando? En vivo hay un río, ¿vale? Entonces yo... El río de Riva Roja, la parte inferior. Sí, yo siempre he hecho muchas caminatas hace años, muchas caminatas por ahí sola, muchas. ¿Es el Turia? Sí, claro, es el Turia. Vale. Y he hecho muchas caminatas. ¿En la Roja llegas hasta Valencia y hay un paseo, ¿no? 30, 30 kilómetros, 30 o 30 y algo. Vale. Vale, pues ahí, entonces yo andando por el suelo, andando por la arena y tal, de repente se me fue todo como si no hubiera nada abajo de mis pies, ¿vale? Sergio, como si yo andara pero en vez de poner el pie en la tierra yo miraba con mi vista, veía los árboles que habían a los lados, pero en la tierra era transparente, ¿vale? Entonces yo cerré los ojos porque me pasaban muchas veces cosas de esas, ¿vale? Cerré los ojos porque digo, va, ya estás con las tonterías. No, volví a abrirlos y volví a andar y no había nada abajo de los pies, ¿vale? Eso durante como 10 minutos y tal, se me desapareció absolutamente todo el paisaje, todo, es decir, estaba transparente, lo que como si no hubiera nada, como si lo fueras creando tú pero a una velocidad muy rápida, ¿vale? Antes de poner el pie ya se había creado el suelo y ya se había creado, pero es como si me hubieran desvelado eso, ¿vale? Como si no hubiera nada ahí. Eso me pasó, ya te digo, como unos 8 años atrás o cosas así, ¿vale? Y fue 10 minutos porque yo no paraba de cerrar los ojos y de abrirlos y de ver. Durante 10 minutos así. Sí, 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 porque yo dije, mira, no me toques las narices que esto que me está pasando no me lo creo y al principio lo primero que era eran los pies. Entonces, al caminar me di cuenta que es que tampoco me movía, ¿vale? Lo que te estoy contando rápido, lo que te estoy contando así rápido, vamos a ver, primero empezó a desaparecer todo lo que había bajo las plantas de mis pies. Por lo tanto, mi mente y mi corazón y mi ser entendió que yo iba como visualizando lo que yo iba a poner, es decir, yo ponía el pie y antes de ponerle el pie ya había formado la tierra porque yo ya estaba andando por un camino de tierra, por lo tanto, mi mente sabía que estaba creando la tierra, que había tierra, ¿sabes? Pero en ese momento al quitarse y no haber nada transparente, no había nada, no había ni bajo ni nada, todo transparente, yo ponía el pie y no había nada y no había nada, entonces yo cerraba los ojos, los volví a abrir otra vez porque digo, no puede ser, ¿vale? ¿Esto qué es? Como una experiencia, ¿entiendes? Al cabo de empezar a desaparecer lo de los lados y yo me seguía viendo los pies y las piernas mías que estaban allí, que yo iba andando, entonces, como iba pasando el tiempo y yo iba dándome cuenta de que se estaba limpiando, quedando todo transparente, todo lo de mi alrededor, entendí que es como si fuéramos creando a cada instante lo que estamos viendo porque nosotros pensamos que ahí hay un árbol y entonces ponemos el árbol, ahí hay una planta y ponemos una planta, ahí ponemos una piedra y hay una piedra y vamos a pisar y tiene que haber arena, pero es como si no fuera en el tiempo que yo estuve, en el tiempo-espacio o en el momento que me pasó. Es como que estuvieras fuera del holograma. Sí, claro, yo te estoy contando la experiencia como si hubiera un fallo, una ruptura entre la realidad y el holograma, es decir, que tú misma... Sí, sí, claro, pero es que había transparente, no me dices, no había nada, no, es que era transparente. Pero al otro lado de la transparencia había algo o era todo transparente? Nada, 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 lo único que me veía yo eran los pies, entonces como eso fue durante, yo pude pensar, no fue un instante que algo que se te pasa a un flash, sino que yo era consciente, yo miraba así, estaba andando y miraba hacia los lados y entonces vi que lo de los lados también se iba quitando porque yo no tenía miedo. Pero no te paraste a sentarte en una piedra, a mirar... No, 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 yo seguía porque cuando yo perdía un poco el norte que yo giraba la mirada y se iba lo de ahí o miraba lo de ahí, me miraba los pies, yo me miraba los pies, entonces al mirarme los pies lo único que me veía eran mis pies y mis piernas, ¿entiendes? Eso sí que me lo veía con los pantalones que llevaba y las zapatillas que llevaba, pero no el entorno, es que no sé si me entiendes, me entiendes, ¿vale? Bueno, pues de tal manera que me di cuenta que es que ni tan siquiera estaba andando, que también era una mentira, que estaba quieta, que pasaban las cosas, el movimiento... ¡Eso es! Pasaban las cosas. Que viene a ti como si fuera una cinta de maletas. Sí, exactamente, y tú estás quieto, pero eso, para poder entender eso, no fue un instante, fue durante los diez minutos que te digo yo que estuve porque yo miré, ¿cómo te explicaría? Las plantas que yo tenía aquí y el prozo, imagínate, que yo tenía que llegar hasta el... un puente que hay, ¿vale? Entonces yo, todo ese proceso, digo, vale, más o menos, esto me cuesta diez minutos, pues es lo que me ha pasado ahora aquí, por eso yo entendí esos diez minutos, pero además estuve un rato pensando y viéndolo todo, yo no tenía miedo, yo si en ese momento estoy segura que me entra un poco de miedo por lo que estábamos hablando antes, a mí se me vuela todo, pero yo estaba segura de lo que estaba haciendo, yo... Se te vuela aunque desaparece esa sensación. Esa sensación no es lo que yo estaba viendo, es que yo lo estaba viendo con mis ojos, ¿eh? El miedo desaparece todo. Desaparece todo. Y vuelves a la supuesta normalidad. Sí, exactamente, lo que pasa es que yo estaba completamente segura, entonces cuando yo me desubicaba un poco o me venía un poquito así de decir ¿qué está pasando? ¿no? O como tú dices, pues voy a pararme. No, no, yo seguía andando, ¿vale? Yo seguía andando y sabía que no me iba a caer aunque no había nada debajo de mí, sabía que no había nada pero a ver ¿qué coño está pasando? Voy a seguir, voy a seguir. No tuve miedo ni tuve la sensación de que fuera algo raro ni nada. Yo lo seguía viendo con mis ojos. Yo cerraba los ojos y los volvía a abrir fuerte. Es que me acuerdo porque fue bastante rato y entonces entendí ahí, entendí que es como si lo creáramos todo, que no nos movemos del sitio, que no tenemos... No hace falta... Que pasa todo lo que tú has dicho. Que todo viene a ti. Pasa, exacto, pasa, 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 pasa y no te mueves ni te cansas. No te cansas. Las sensaciones son las que tú te creas. Eso lo entendí y yo estaba metida en ese momento con lo de los maestros ascendidos y tal. Se lo conté una persona y parece que se pensaba que estaba yo un poco para allá, ¿vale? y yo lo dejé, no lo volví a decir y esto hace unos ocho años. Entonces, ahora viene a colación que es la otra experiencia que esta me ha pasado hace dos o tres días. Bueno, espera, espera, espera. En el libro, yo no sé si lo leíste, es que yo no he dicho no hay que ir a por las... No hay que ir a por nada. Tienes que hacer de que venga a ti como si fuera una cinta, ¿sabes? La cinta de maletas. Sí. Y vas reclamando y se pone en cola y va viniendo, va viniendo, va viniendo. Lo bueno y lo malo, las experiencias buenas y malas, pero van viniendo. Y tú estás... También en tierra, sí. Y tú estás en una cinta de transporte, pero en el final de la cinta de transporte y todo viene hacia ti y ya está. Sí, estás quieta. Yo, por ejemplo, porque iba andando, te puedo decir el terreno y todo, eso era de tierra, de tierra blanca, los chopos, los árboles, las plantitas que había y se movían hacia mí, se movían hacia mí, ¿sabes? Pum, pum, pum. Yo luego ya continué, seguí mi caminata, no me di la vuelta ni me vine a casa ni nada, quiero decir, seguí la caminata como si no hubiera pasado nada y al cabo de no sé cuántos días pues a alguien se lo comentaría porque se lo diría y se acabó. Esa fue la experiencia que tuve en aquel momento. Vale, ahora volvamos a esta, a esta de aquí de ahora. Ahí está la hora. Vale, vale, bueno, yo estoy cortando mucho pero mucho es mucho, mucho y no da hora desde el principio. Cualquier duda que tengo rasca, me funciona muy bien, no es que me haya obsesionado con los cortes pero cuando los necesito lo hago, lo hago también con las manos o con la mente o con lo que sea pero a veces me gusta coger el boli y escribir, ¿vale? Entonces llevo mucho tiempo y he cortado con cosas bastante, bastante potentes que han sido potentes para mí, ¿vale? Bueno, entre muchas de las que he cortado y además muchas veces ha sido con el tiempo, con el tiempo porque me ha agobiado muchas veces y pues con el tiempo pero con el tiempo con mayúsculas, ¿vale? es decir, bueno, también he cortado con el autosabotaje que nos hacemos muchas veces que después también es programación, ¿no? Pero vamos a hacer algo y encima nosotros mismos nos fastidiamos a nosotros mismos que eso es la hostia, por lo menos a mí yo me lo he hecho muchas veces, no sé de dónde pasa ese programa pero eso, a mí el autosabotaje ha sido catastrófico y bueno, me ha pasado ahora hace poco bueno, me dijeron de que me quedara con un negocio y tal, ¿no? Entonces yo, claro, como buena cortadora corté con todo lo que tenía que cortar antes de entrar al negocio con trampa, fraude, no sé cuánto, no sé, no sé, pero finalmente entré, entré, sí que debió de funcionar el tema porque apenas puse los pies dentro me di cuenta de la trampa que había, ¿vale? Justamente poner, es decir, yo di un poquito de dinero y me metí dentro y entonces ahí me dio un colapso que vamos, que me puse malísima, no, lo siguiente, yo no sé qué energía se estaba moviendo ahí o qué narices había ahí o lo que pasó, el caso es que yo de ahí me pide una depresión, digo depresión por ponerle nombre, ¿vale? Algo me afectó de tal manera, yo creo que lo cogí o lo que sea del local ese, ¿vale? O de la gente que había ahí o no lo sé, no lo sé, el caso es que mi mente empezó a pensar lo que no debía de pensar y empecé a coger lo que es una depresión pero muy gorda otra vez pero como esta vez ya sabía de qué iba pues empecé a programarme al revés, empecé a cortar y a programarme al revés, ¿no? Que tenía que salir, que tenía que, que después de que pasara todo esto, que yo era una nueva experiencia que no sabía muy bien por qué me encontraba en ella cuando había cortado y todo eso pero bueno, la tenía que vivir pero bueno, que por segunda vez que iba a tirar para adelante y que me daba igual lo que tuviera que pensar lo que tuviera que hacer y bueno, en unos 15 días o por ahí conseguí salir de toda esta situación ha sido dura, ha sido bastante durita porque creo que yo misma me fastidiaba a mí misma y cuando ya me he liberado totalmente y he vuelto otra vez a coger las riendas de mi vida pues una mañana me voy al trabajo a mi trabajo habitual que es de oficina y de repente pues el sol de la calle yo entro tarde a trabajar quiero decir ya amanecido y todo eso el sol de la calle no tenía el color que tenía que tener las nubes la forma de respirar voy a cerrar un poco los ojos para intentar acordarme de todo porque hacía hace pocos días pero vale al respirar así como nosotros respiramos y notamos el aire vale pues como si tampoco hubiera aire ¿entiendes? como si no hubiera y como la sensación que era era como si estuvieras metido dentro de una piscina cuando tú te metes en una piscina pero en una piscina pequeña ¿vale? sino en una piscina grande que te metes abres los ojos y mueves las manos y mueves el agua hacia un sitio y hacia otro sitio pues la sensación que yo tenía cuando yo iba caminando era como que podía moverlo absolutamente todo es decir los todo todo como si estuvieras unida al plasma como si conectaras con el plasma impresionante eso fue esa sensación la sensación ¿no? eso eso a mí me ha durado un día ahora te cuento un poco más porque ha sido ha sido muy bonito para mí no sé la experiencia ha sido bonita lo primero fue el sol el color de la luz del solar no era el habitual ¿qué color era? era como como si lo veras a través de un plástico ¿pero qué color? ¿amarillo igual o...? entre amarillo y naranja más naranja más otro color no era el no era el típico este amarillo que vemos ¿eh? no era otro color y luego era todo era la carretera era cualquier cosa que tuvieras cerca de ti por muy lejos que estuvieras como si tú al mover la mano la pudieras mover pudieras cambiar absolutamente todo como si todo se hubiera parado pero no se para de lentitud sino que puedes acelerarlo y retrasarlo a tu merced como quieras de hecho de hecho yo hice la prueba hice la prueba yo salía tarde de mi casa yo llegaba tarde al trabajo y yo dije yo puedo hacerlo es decir voy a llegar antes de la hora ¿vale? no me digas como yo no miré en ningún momento el reloj yo sabía que cuando yo salí de mi casa de la cocina de mi casa yo llegaba tarde llegaba tarde vamos a ver cinco minutos no era mucho pero ¿vale? yo llegué ¿cuántos minutos te cuesta llegar desde ahí? diez minutos desde la puerta de mi casa diez minutos y saliste a menor cinco exactamente llegaba cinco minutos tarde yo llegué a menos cinco al trabajo pero disfrutando el viaje ¿entiendes? porque era como como dicen decir esto me lo dedico a mí voy a hacerlo porque lo puedo hacer ¿entiendes? un poco es que quiero que lo entienda la gente como un reto no un reto no era un disfrute era como que todo el mundo lo podemos hacer todo el mundo podemos parar todo si yo hubiera mirado ahí el reloj ya me hubiera enganchado yo no miré en ningún momento el reloj desde que yo salí de mi casa me pasó esta sensación tuve esa sensación de que todo lo que había alrededor se podía mover que no había tiempo que el respirar yo no respiraba es como si no hubiera atmósfera ¿entiendes? como si no había nada como si estuviera todo parado pero a la vez en movimiento ¿vale? lo podías mover pero se movía contigo sí a la velocidad que quisieras era una sensación así la tuve todo el día iba haciendo pruebecitas yo que digo ¿entiendes? y yo dije bueno y te vas al trabajo y me voy al trabajo pero si me voy al trabajo subo al coche y el coche era también como blandibú no las sensaciones ¿entiendes? y yo dije pues ahora pongo la música pongo la música y me voy disfrutando porque sé que no voy a llegar tarde al trabajo vamos a ver yo he visto un reloj en la cocina de mi casa y el reloj este decía eso pero yo voy a llegar bien a la hora cuando yo me siente en mi sitio de trabajo que yo visualice eso sentada y en el ordenador lo encienda el numerito de la hora va a estar y efectivamente pasó así y yo fui escuchando la música en el coche ¿entiendes? lo que te quiero decir un poco es decir tú dijiste pero no yo todo el mundo lo podemos hacer bien pero yo te digo lo que te pasó a ti tú viste que tenías cinco minutos para llegar que llegabas tarde y dices no en el tiempo en el tiempo de ir al trabajo yo llego a la hora y cuando me sientes será en punto a la hora la hora exactamente quiere decir que tú un trayecto de diez minutos lo hiciste en cinco minutos pero yo no corrí con el coche no, no ya lo sé tú diste la orden sí tú fuiste el objetivo y dices mira a mí me da igual yo cuando llegue es en punto punto y no pienso mirar el reloj del coche ni ningún móvil ni nada se acabó es decir no miraste la lógica no te guiaste por la lógica los minutos los segundos el tiempo los semáforos es decir tú rompiste la lógica y dices mira a la mierda la lógica mi objetivo es yo estoy aquí a mí la lógica me dice que llego tarde me meto en el culo la pisoteo la lógica la rompo y digo yo llego a la hora punto y te subes al coche y te olvidas y escuché música la música que me gusta y todo igual y nada y se acabó llega la hora pero es que eso fue la sensación antes de subir al coche que te digo que daba la sensación de como todo fuera a como yo quisiera que fuera ¿vale? la sensación de que era de que estaba todo parado pero si yo aceleraba aceleraba si yo paraba paraba quiero decir todo el entorno pero la sensación era de como flotabilidad ¿sabes? como si estuvieras flotando en el aire pero no llegas a estar flotando es lo que te he comentado en la piscina ¿vale? y además notas notas que puedes mover que mueves la mano y que puedes mover porque es todo blandibú las montañas todo lo veía todo de otra manera llega al trabajo en el rato del trabajo yo tengo que hacer una cosa y la hice y tal pero en mi momento de relax por las escaleras bajando ya de la oficina otra vez mi rato de descanso yo volví a tener las sensaciones que te he dicho el día fue espectacular es decir que cuando te metías en la rutina laboral te volvías a la supuesta realidad sí estabas en la realidad yo hice mi trabajo sí estabas en la en la realidad lógica y cuando ya salías del trabajo o te ibas a almorzar ya rompías con esa lógica sí y entrabas en el mundo mágico si se puede decir así no sé era como que todo lo puedes crear ¿vale? todo lo puedes hacer todo lo puedes pero encima la sensación que tienes es que las cosas son blandas no tiene así como tú ves la mesa y la ves dura y ves la pared y la ves dura o la ves tú bajas por una escalera y la ves dura no es duro es todo moldeable esa es la palabra como que puedes moldear tu realidad esa es la palabra no me salía esa es la palabra podemos moldear nuestra realidad sí moldearla como si fuera plastelina plastelina blanda no dura ¿sabes? como si fuera blanda ¿vale? pues esas sensaciones es que es muy importante el plasma el plasma como si fuera gelatina dura sí no dura no es así es que es muy importante que entendáis eso porque es todo el día la flotabilidad que yo tuve y el no respirar la sensación del no respirar es decir hostia no hay aire no hace falta que respire ¿sabes? yo respiraba pero pues había ido todo todo las luces los colores los colores sean distintos había cambiado todo y estuve así todo el día hasta que llegué a mi casa por la noche fue impresionante eso ha pasado hace días hace unos cuantos días que me ha pasado entonces justamente después de todo eso empiezas tú a decir oye estamos a sábado ¿cuándo te paso más o menos? ¿esta semana ha pasado o la anterior? no lo sé porque con lo del tiempo lo llevo súper una semana atrás esta semana una semana semana y algo sí no esta semana este lunes viernes o la anterior no no hace mucho a ver pues espérate que estamos al sábado y déjame que piense pues posiblemente fuera a principio de semana lunes o por ahí vale posiblemente y justamente empiezas tú a hablar con las tertulias que yo hace días que no te escuchaba de que se está abriendo no sé qué y entonces dije a ver si esto es esto que estoy yo que estoy yo que también es mucha coincidencia vale es que es que a lo mejor igual parezco rara pero a lo mejor hay alguien que también le ha pasado es que es como si la realidad la pudiéramos cambiar yo cuando veo esas cosas es me encantaría que la gente lo supiera y lo pudiera entender porque es que cambias todo cambias todo 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 ¿has hecho algún experimento más para probar alguna cosilla más? de lo de lo del tiempo de ir sí lo de volver por la tarde cuando venía ya es que luego ya estaba que tenía que hacer una prueba de cambiar algo de no sé se te ha ocurrido hacer algo o no sí bueno es que sí sí ese día es como que la sensación que tenía era que podía todo lo que yo quisiera todo lo que yo quisiera vamos a ver solamente tenía que de hecho visualicé una cosa porque como la había pasado tal mal mira te lo voy a lo voy a contar sí resulta que yo la había pasado muy mal y era tema económico lo que he comentado del negocio y tal ¿vale? entonces yo había hecho cortes días de antes con el tema de ciclos de ciclos de destrucción de con ciclos ¿vale? yo había con todo lo que se repite en mi vida que no me gusta y que no me da la gana que vuelva a pasar pues todo eso yo había estado cortando y cortando y cortando y resulta que yo tengo bueno tenía una casa que se estaba cayendo a trozos no peor ¿vale? fatal y esa casa imposible de vender y justamente ese día ese día también dije por favor que se acaben ya esto que se acabe ya si puedo cambiar la realidad puedo o estoy en esta o esta burbuja o estoy en este momento yo lo pensé con la mente ¿vale? dije se acabó pero tampoco tampoco estaba obsesionada ni nada simplemente lo lo lancé lo lancé además te voy a decir porque estaba conduciendo y me acuerdo del trozo me acuerdo del trozo cuando lo estaba haciendo me acuerdo del trozo y se acabó se acabó quiero decir lo pensé lo visualicé y dije que se vaya que a ver si puedo vender ya la casa me la quito de encima porque tenía muchos problemas con esa casa muchos problemas la casa estaba en mal estado no se podía vender y el vecino me estaba plantando denuncias el único vecino que había me estaba plantando denuncias de que la casa estaba en muy mal estado o la tiraba al suelo o la arreglaba o lo que fuera entonces yo dije vale pues lo que más me está dando por saco ahora en este momento es esto ¿vale? y lo voy a hacer el viernes este es que ha sido muy rápido por eso te digo ayer es que no lo sé para mí es como si hubiera pasado hace mucho tiempo ayer sí ayer yo firmé la notaría a la venta de la casa ayer sí y cuando lo decidiste el lunes no, no, lo decidí ¿qué dices? sí, eso pasó el lunes y el miércoles me llamó un señor impresionante impresionante me llamó un señor y el de la inmobiliaria y me dice que está aquí y digo que sí que ya y me dice ¿cuándo? el viernes pues vale el viernes me he quitado un marrón de encima y encima he recogido un poquito claro he recogido un poco de dinero le he vendido ya ves en la situación que estamos y ahora pero tú sabes el marrón que me he quitado de encima y encima tienes ahora liquidez sí vamos a ver he recogido un poco no mucho porque son malos momentos pero yo decía como vengan ahora las lluvias estas y se caiga al suelo del todo digo la que se me va a montar a mí y fíjate y eso lo pensé pero es que ha sido muy rápido por eso te digo que y sabes por nuestras creencias de que igual no se merece más dinero porque yo te digo si tú dices esto vale como oro te lo pagan mejor posiblemente sí pero también te voy a decir una cosa esa casa esa casa lo he pensado hoy esa casa representaba para mí un ciclo muy importante de mi vida muy importante y esa casa uff negativo total y encima esa casa estaba derruida pues ya está ¿estás oyendo? es que ha sido increíble y encima se ha apagado nueve quiero decir nuevo sí nuevo sí pero es que cuando me enseñaron es que yo la casa ni la he querido ver cuando me enseñaron la casa como estaba derruida totalmente yo dije madre mía y hoy lo estaba pensando y digo que será también un cerrado también cerrado de ciclo ¿sabes? representaba representaba la parte de mi pasado la parte emocional una parte emocional muy fuerte y sí pero eso ha sido así y yo yo no sabía quién le había vendido la casa yo digo ¿de dónde ha salido este hombre? si ahí no hay nadie es que eso y encima llamo a ¿pero quién te llamó? él me llamó yo la tengo en la inmobiliaria ah vale vale la tengo un montón de años en la inmobiliaria ah lo tienes para vender en la inmobiliaria muchos años muchísimos años y esa casa no se puede vender porque esa casa ¿quién se la va a comprar? el único que se la va a comprar por la situación que está era el vecino vamos a ver ¿y quién la compró el vecino? espera que va que me llama el vecino este el vecino el único que se supone que la podía comprar que es ese sí llama y dice que que me va a poner una denuncia llama al ayuntamiento que va a poner no sé cuánto el lunes el lunes no 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 este es un vecino un vecino que me llamó hace tiempo que era el único que se supone que la podía comprar que me hizo una oferta sobre la casa y aquello me hizo una oferta hace tiempo y me dijo de la inmobiliaria es que o se la queda este tío o no se va a quedar nadie y yo vale bien y luego me puso las denuncias para derruirla para comprarla como solar bueno un desastre ¿vale? y no había manera entonces pasa esto y esta semana me llaman el martes miércoles me llama de la inmobiliaria y me dice hay un señor aquí que quiere construir tu casa y yo cojo el teléfono que estaba en el trabajo también y digo ¿cómo? y me dice sí, sí pero es que ya que la quiere ya no sé cuánto y digo que sí, que sí, que sí que ya, pero ya pero ya ¿y mejorando y mejorando el precio del otro? del otro, sí un poquito pero sí pero y me dice vale pero es que la quiere escriturar el viernes digo que te digo que sí que te digo que sí que el viernes voy y me dice pero tendrás que subir ahí digo mira ni tengo llaves de ahí ni tengo de nada entonces cogieron a un cerrajero le abrieron la puerta entraron ellos y la vendí la casa y claro cuando yo llegué a la notaría yo no sabía quién eran esas personas ni nada es que yo no sabía que eso estaba vendiendo y me dice no es que justamente nos hemos comprado la casa de aquí y si no nos tapa la vista si edifican a alguien en tu casa bueno una coincidencia muy extraña vale muy muy extraña es decir las únicas que es muy difícil que no se puede para que veas para que veas que tú creías que sólo lo posible era así y no había otro posible que es asá porque nuestra realidad si tú dices que esto no puede ser y que hay más posibilidades se crean de la nada yo lo dije hasta puede caer un avión o un dron y destruir tu casa y te la paga el estado no se puede pasar tantas cosas pero que nosotros nos han la lógica no hay cosa más tramposa y más dañina del ser humano es la lógica el proceso lógico porque eso es lo primero lo que nos ha lo que nos ha martirizado es decir para casarte tienes que tener trabajo tienes que tener tal tienes que tener no sé cuánto tienes que tener y tu marido tiene que ser mayor tiene que ser mayor y tiene que ser responsable y que tiene que ser buena buena persona aunque sea tonto y aunque no te dé sexo no pasa nada pero que tiene que ser bueno dicen no sé es decir todos esos condicionamientos que son pues eso mientos mentiras sí sí ha sido súper fuerte la expediente te lo digo y encima llamé a un amigo de allí y le digo sabes que me dice jamás en la vida es de las palabras que me dijo jamás en la vida pensaba que tú podías vender esa casa qué fuerte pero cómo puede ser y te has vendido digo sí dice qué fuerte pues todo eso lo hice lo hice lo pensé en un instante no sabía cómo vale yo simplemente lo lancé el pensamiento de decir por favor que se me vaya si es que puedo cambiar esto que se me vaya este marrón y eso cuando fue cuando diste la orden el lunes y el viernes lo escrituré el día el día que tenías todo sí 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 y el miércoles martes miércoles me llamaron y el viernes escriturada y vendida el día que tú decías que todo se puede modular a tu manera sí porque yo tuve todo el día para pensar entonces al principio eran cosas tontas como lo que te he comentado de lo de llegar pronto al trabajo de pues ahora ahora va a pasar esto por aquí y yo qué sé cuéntalo 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 claro pero si es que te parece poco cuando te he dicho lo de las montañas te parece poco que es como si fueran blandibú que las puedas mover con la mano que qué puedas hacer con las manos y moverlas te parece poco eso es impresionante es todo lo que tienes alrededor todo yo lo entendí entre las dos experiencias que he tenido la primera hace años todo transparente y ahora que todo se puede mover digo me cago en la leche pero que toco aquí si esto no es de mal eso es mentira me lo hago yo en la mente para que sea duro porque el otro día no era duro el otro día solamente con hacer así ya se movía ¿sabes? yo lo quiero contar para que nos demos cuenta todos de dónde estamos claro pero el tema es decir si tú tienes una pared que se supone que es dura pero ese día es blandibú haces con la mano y le haces un bocado y le dejas un bocado lo que quieras todo claro o la mueves pero no hiciste ese experimento no no hombre no claro tomas por ejemplo en tu casa una esquina y con la mano haces así y dejas la marca de los nudillos y se ve el bocado que lo has hecho con la mano y dices mira fue al salir fue al salir de mi casa toda la historia me pasó fuera en la calle no me pasa en mi casa pero la próxima vez que te pase te vas a la iglesia igual mañana igual mañana te vas a la iglesia y ahí en la esquina de la iglesia que piedra no no con los dedos haces así y haces una muesca y luego le haces una foto al otro día me cago en la leche y dices eso lo hizo Remy es como cambiar ¿entiendes lo que te digo? no es tanto como dejar la señal sino es que puedes cambiar es es lo que tú piensas en tu cabeza modificar modificar bueno dime cuando dijiste que iba a pasar una persona en el bar cuando mira yo llego normalmente llego al trabajo ¿vale? llego al trabajo dejo el coche en un sitio por dentro de la empresa en un sitio y luego voy andando por un bar por un bar ¿qué pasa? y más o menos me iba imaginando y todo lo que me iba pues ahora va a pasar esta persona ¿cuándo te pasaba? ahora va a salir esta de aquí de la claro era así lo que pasa es que estuve todo el día como en dos ¿estabas anticipando? no sé no lo sé ¿estabas creando o anticipando? no lo sé yo iba pasando yo lo pensaba iba pasando a la vez prácticamente ¿sabes? yo iba andando por la acera que tengo un trocito desde que dejo el coche y decías voy a ver a tal persona sí la escena claro sí pasaba ¿tú veías tú veías la escena antes de no, no, no no, no lo pensaba en mi mente y pasaba lo pensaba y pasaba ¿cuántos segundos de anticipación? un segundo dos tres no, prácticamente no cuando yo lo pensaba en la cabeza giraba la cabeza para el otro lado y pasaba ah, vale vale, vale, vale entonces era como que tenías una visión estar sensorial una visión no lo sé no lo sé no lo sé yo iba jugueteando con tonterías de esas ¿entiendes? yo luego tú iba mirando al frente y tú dices mira, a la derecha está pasando el cura te girabas y el cura andando seguías mirando al frente pues ahora va a salir mi compañera tal que va a salir de la risa tía yo que sé que estás así que me entraba la risa lo que pasa es que lo que pasa es que luego me subía al trabajo y ya las horas de trabajo pues ya estaba allí con el ordenador dándole la tecla ¿sabes? y ahí ya desaparecía todo sí, pero luego cuando salía y que yo me relajaba que volvía a salir a eso y a la hora de comer y trabajo por la tarde también pues y lo de la casa lo pensé por la tarde ya llegando a mi casa porque cuando salí del trabajo estuve como pensando o recordando todo lo que me había pasado todo el día las sensaciones que había tenido porque al ir en el coche yo me gusta mucho conducir y tal y me relajo y tal entonces yo estaba pensando mira madre mía me ha pasado esto me ha pasado otro mira que si me estuviera pasando esto y entonces dije por eso es el trozo justo dije me cago en la leche pues si es esto la casa que pase que se venda como sea porque estoy en la leche y estamos ya en septiembre van a caer las aguas y se me va a liar ahí la de Dios vas a ver tú la que va a pasar digo pues y mira si fue rápido pero luego no le das importancia porque como ya lo has hecho si yo no estuviera hablando contigo yo ya no estaría pensando en eso al haber cortado no sé qué me pasa se me si se queda todo en el recuerdo es decir que cuando cortas es un recuerdo lejano no te vayas a pensar todo lo tenías encima todo lo tenías encima y te estaba apretando y ahora a medida que cortas es como que hay un vacío ¿tú no notas ese vacío? mira 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 espera esta vez que está la gente pero no está la gente no hay nadie es un vacío es como que estás es una sensación tan ligera y tan agradable sí es un bienestar sí ¿verdad que sí? sí es un bienestar tan ligero que dices pero ves a la gente pero es como que está todo lejos no sé sí es distinto sí sí es distinto es distinto es distinto sí y ya yo de todas formas estoy súper feliz también te tengo que decir que estos 15 días atrás que te digo que me pillé la depresión si yo me hubiera dejado llevar por eso yo ya no salgo otra vez pero dije una porra aquí y yo creo creo que era mental pero esa depresión no era un bicho que se te acopló yo estoy segurísima pero no sabes qué castaño era porque era mente solo mente es que era vamos que yo no me podía mover de la cama no ya estaba otra vez en la cama si es que fatal pero fatal ¿y dónde pillaste el bicho? ¿dónde empezó? yo estoy seguro estoy seguro que fue al poner el pie al entrar en el negocio yo ahí vi todo yo entré entré vamos a ver a mí ella me dijo unas cosas ¿vale? yo di el dinero y tal día entraba y yo entré eso fue el día pues uno de agosto sería o cinco no sé el primer día del mes que fuera laborable del mes de agosto te lo digo espérate espérate voy a mirar el calendario lo tengo aquí septiembre agosto el primer día uno de agosto que era martes vale pues yo sé que no coincidía con el lunes por eso te digo el día que fuera el día pues yo ese día entré ¿vale? y yo entré y al momento de entrar ya me di cuenta de la trampa es que yo había contado con trampa también ¿sabes? con mentira con engaño pero la ves la ves la vi la vi la vi la vi pero al momento llamé a mi hijo y se lo dije y me dijo mamá ya dice pues hombre me alegro de que te hayas dado cuenta dice pero ya y entonces yo no dudé pero dije jolines no se lo voy a soltar ya está ya todo ¿vale? a la dueña digo no le voy a soltar que me ha mentido que esto que esto que esto que esto digo va venga voy a un poco va voy a dar un espacio de tiempo ahí dos o tres días ese tiempo a mí ahí algo me pasó te lo digo porque de ahí en adelante yo ya eran lloros estrés la cabeza la cabeza se me iba del sitio mira hombre yo tengo una gata que ahora está aquí que quiere salir también la gata de mi hijo y y la gata estaba que vamos que yo creo que los animales se dan cuenta de las de las cosas lo pasé muy mal yo creo que fue a raíz de entrar allí no lo sé por qué no me digas qué es lo que había allí no me digas si estaba muy cargado mírala no va de broma si es que no para de salir aquí que ya no no suele es que me hizo mucha compañía porque yo estaba sola ponga que salude ponga que salude la cámara no has ido corriendo no pero que ella estuvo conmigo los días esos que estaba tan mal estaba yo en la cama y ella estaba allí a mi lado y yo digo será posible pero estaba mal me costó me costó arrancar ahí esos días pero como ya sabes contra lo que luchas entre comillas no te dejas vencer entonces cada vez que te viene ¿y el azufre? ¿lo gastas en el azufre? yo pero toma pero eso claro que sí pero te pones azufre con aloe vera y te pones azufre que sí que sí que sí que sí que me salieron unos picores en la espalda que no llevo nada nada no llevo nada unos picores en la espalda en los dos hombros aquí que me desesperaba y no llevo ni un grano ni una dermatitis ni nada y ahí me ponía azufre claro que sí con el azufre también te puedo contar un poquito pero sí sí eso fue no me calmaba un poquito ¿sabes? pero pero sí sí entonces al salir de todo eso y volver otra vez a coger las riendas como dice Milena de nosotros mismos de la fuerza de decir que no me dejo que no me dejo que no sé para dónde voy a salir pero voy a salir y que no me dejo fue cuando me pasaron estas experiencias pero ya ves estamos en septiembre es que hace nada que ha pasado lo otro ¿sabes? y ha sido rápido también ha sido rápido el proceso ha sido chungo pero ha sido rápido la evolución y el y sacarlo por el azufre ya para acabar lo de el azufre es que mi hijo tiene una manía que no te puede ver ¿a mí? sí no te quieren ni oír no te quieren ni oír es que solamente sabor no te quieren ni ver ni oír ni nada de nada ¿vale? pero ya te dije que él va como lo que yo voy haciendo aunque yo no lo haga para él pero como estamos tan unidos los dos cuánticamente él va evolucionando también digamos así ¿vale? sí, va a tu rueda va a tu rueda sí, sí, sí yo me he dado cuenta que no hace falta que yo lo esté machacando yo con que te escuché los vídeos tuyos el de rebote me suelta alguna que yo digo pero bueno vamos a ver ¿sabes? bueno pues ha pasado una cosa que es que su padre bueno yo estoy divorciada muchos años y mi hijo está conmigo 10 años y bueno ahora ella es mayor él tiene 20 pero resulta que es que su padre fuma y ahora el niño se ha puesto a fumar también y yo estaba súper enfadada en casa no fuman mucho y se trae la novieta y también bueno total que digo mira voy a hacerlo del azufre y voy a hacerlo así de broma de ponerle por la habitación en las zapatillas en el café con leche ¿y qué le ha pasado? que ha dejado de fumar pero que yo no le he preguntado nada no le he dicho nada pero está pegando tengo que ir más al gimnasio dice me salen mejor los alimentos no sé cuántos digo pues voy a seguir vamos a ver lo que pasa es que no se lo puedo decir pero él lo huele él lo huele él inconscientemente él me dice mamá ya estás poniendo de eso que huele porque el olor lo él lo sabe pero como que lo acepta ¿entiendes? no lo rechaza de plano un poco sí pero pero se deja se deja querer se deja querer pero sí que ha dejado de fumar ¿eh? ha dejado de fumar ha dejado de fumar que ¿para qué? y lo de y está cambiando que había dejado un poco de hacer deporte y de unas cuantas cosas y se estaba haciendo un poco más nocturno y ha cambiado y bueno lo del azufre yo sí que lo hago yo sí que a mí me va bien lo que tengo que probar es lo otro que habías dicho del alcánforo y todo eso que eso sí que no sé dónde conseguirlo por cierto te digo que en Requena hay el único balneario de azufre en España ¿En Requena? pues está súper cerca de aquí ahí por eso te estoy diciendo se llama en el balneario de Fuente Podrida acuérdate pues me lo voy a apuntar vale si vas si vas una vez pero no vayas a la piscina pide bañera porque los cabrones en la piscina sanidad porque yo yo he ido algunas veces y cuando voy allí yo noto que el agua pues es como del gimnasio de una como si fuera hombre no exactamente pero como si fuera de un balneario urbano ¿sabes? el agua es demasiado que notas que no hay cuerpo porque luego yo pedía una botella y notaba que el agua tiene cuerpo que olía que olía a huevo podrido huele a azufre y yo lo bebo y yo digo notas que tiene una densidad ¿vale? pero en la piscina pues no y yo el primer día viene el segundo día voy a la claro solo hay cabuelitas tú piensa claro yo sé a lo que voy pero nadie sabe nada ahí van los abuelitos y tal y yo a las que están vigilando yo digo oye este agua está rebajada y me dice este agua sí este agua sí y además se le echa un poco de cloro le echa el cloro a las termas es decir están locos es decir a un agua termal que tiene 300 400 años y ahora hace unos años Sanidad ha decidido que hay que ponerle cloro pero entonces ¿qué mierda de termas es? nada 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 hay unas termas que son en verche que es lleno para casinos que tú sabes verche pues son termas romanas y ahora Sanidad ha dicho que hay que poner cloro están sonados bueno a tomarlo pero pero hay en allí sí que las bañeras es agua azufrada pura sulfurosa pura entonces tú vas allí pagas un bono si quieres compras un bono o una solo creo que son 10 euros y es un bono cobran 10 10 por 10 a 7 euros pero tienes que en un bono son de 10 10 baños y te metes media hora en el agua azufrada y lo voy a probar ya te diré pero es en la única ¿en la bañera no se puede? ¿en la bañera? cuando vayas allí no pidas piscina es una bañera es una habitación te pones en la bañera y te la llenan en la piscina como es común pues hay que poner cloro por los bichos cuando los bichos son los mismos bichos no es el ser humano es decir te dicen como si el ser humano es tóxico cuando lo tóxico es el bicho pero bueno no se han metido ese embolado esa mentira gorda vale entonces vas allí te metes en la bañera y es la única el único balneario de agua sulfurosa de España excepto uno que está en Galicia que vale un pastón que sepas que tenemos cerca de casa aquí aquí tenemos un privilegio verche y requena vale lo miraré no no verche no es verche no es verche son no sé si son carbonatadas o lo que sea porque está es distinto calcica no sé si es una no sé no es sulfurosa es la otra solo es en requena no requena requena tirano para Albacete vale hacia Blasco hacia Casas y Banez vale no lo sabía no lo sabía yo tampoco conocí mucho fue de casualidad fue de claro tú piensa que no que el balneario solo está destinado para los que están que les queda poco de vida es decir que ya cuando a uno le quedan 20 años dice ahora te vas a relajar mientras estás fuerte y mientras estás en la vida laboral jódete ahora ya que ya tienes 60 años o 70 años que ya no vales para nada ahora te vamos a dar un poquitín de pomada pero esto está en la cultura no pero el ajo va muy bien te lo digo va muy bien para todo para todo y lo del ajo que estabas comentando el otro día ¿lo trituras o te lo tomas entero? ¿el qué? ¿lo trituras? el ajo ¿lo trituras? el ajo no no yo cojo un ajo un diente lo pelo ¿vale? y con un cuchillo hago láminas ah vale ya y luego lo cruzo y lo vuelvo a cortar y luego lo pongo en un vaso de agua y con un poquitín de agua no un vaso un culo de agua un poquitín y lo pongo todo dentro o a mitad y empiezo a masticarlo a medida que se agrega el ácido pues se vuelve fuerte en la boca entonces está fuerte más agua más agua y para adentro y luego claro me lo bebo yo soy muy bestia entonces tengo me pongo el ajo entero y cuando cae en el estómago pues notas dentro que te suda el estómago es decir te hierve y claro bebe un poco más de agua y ya está a ver al principio cuesta luego cuando te acostumbras ya te da igual ya vale vale no lo he probado tampoco hay algo que quiero hay algo que quiero comentar a ti y a los conmigos y te voy a comentar y eso es súper importantísimo estamos equivocados en el tema creo yo de adelgazar porque estamos es un error es como el tema de ahorrar no ahorres gana más ya no te quites consigue más no te quites nos mete la idea que nos tenemos que quitar no no te quites lo que necesitas consigue más vale pues esto es la comida no tenemos que adelgazar tenemos que activar el metabolismo porque si yo activo el metabolismo yo no necesito adelgazar porque todo lo que yo consuma lo consumes y ya está o se transforma en energía o me lo quema y lo echa y lo tiro pero no me lo acumulo como grasa pero como nos han programado a engordar 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 pues tú cuando estás comiendo tú ya dices uy esto me engorda estás dando la orden sí sin darte cuenta cada vez que masticas un pastel dices uy esto ya me engorda mañana un kilo más ya te lo están diciendo sí pero sabiéndolo no sabes cómo no pensarlo ¿eh? sabes que no lo tienes que pensar para programarlo pero para que veas lo fuerte que es el anclaje que aún sabiéndolo que no lo tienes que pensar te aparece la gocecilla y dices vas a engordar un kilo más mañana para la comunión de no sé qué no te va a entrar el traje o para la fiesta de no sé qué no te va a entrar la ropa estás en la talla 89 ya estás a punto de reventar ya está no es así es así y tú dices vale te hay que pensar qué tal y cuando le das el bocado ya te viene gorda te tomas uy qué pastelito más bueno y estás ahí con miedo con miedo con miedo no pasa nada y cuando haces así ay gorda y dices ya está y al día siguiente te pesas y un kilo más sí ay no falla bueno espera un momento y seguimos contigo voy a explicar algo estoy poniendo y es los espérate alimentos termogénicos es importante conocer esto porque hay muchos los que estén en la dietética seguro que lo conocerán pero yo para mí esto lo sabía pero no es como que sabes pero no dices es esto pues ahora digo es esto los alimentos termogénicos y los termogénicos son los alimentos que dan calor transmiten calor y por tanto activan el metabolismo vale no quiere decir todo lo que hay en 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 internet no todo lo que dicen está correcto porque el ajo no lo nombran casi fíjate y es el alimento más termogénico entonces el ajo alimento termogénico ya no sólo ya no sólo de que te limpia de las digamos te sube las defensas y te protege sino encima te activa el calor interno por tanto te activa el metabolismo por tanto metabolizan más los alimentos y no se acumulan en grasa y eso es el ajo otro otro el jengibre el jengibre también el jengibre el jengibre puedes ir al mercado central yo he ido a Navarro ¿no? sí, sí que ya ya lo conozco lo conozco y eso puedes hacer lo mismo que el ajo coges un trocetín lo picas agua y para adentro porque si lo masticos eso es fuerte pero para adentro lo sé a ver el estómago está más preparado para aguantar esta pero es que sudas es que es que cuando te lo tomas te entra un calor que no veas sí, ya lo sé claro, te entra un calor pero claro es termogénico te está activando el metabolismo más a ver la cúrcuma pero la cúrcuma pura bueno, pura la raíz la raíz la raíz no en polvo sirve raíz y lo mismo no es tan no es tan termogénico que la que la que la de jengibre pero también es termogénico termogénico es la guindilla en México es decir eso es termogénico brutal la guindilla la guindilla mira si hay eso es termogénico es distinto pero también la guindilla es impresionante es decir en México si sabes si sabes utilizar bien el picante también es termogénico otro el aceite de coco también es termogénico también es termogénico y también activa el metabolismo eso el aceite de coco está muy bien en Navarro ahí en Valencia en la calle en la calle San Vicente San Vicente sí yo también voy ahí ahí lo tienes vale pues ahí tienes eso es termogénico también y hay más yo doy una idea a todos y que cada uno eh pues pero para mí la solución no está en adelgazar sino está en activar el metabolismo te lo metas en la cabeza claro porque si yo acelero mi metabolismo eh yo estoy más activo yo tomo las sustancias que necesito y las otras fuera si yo me voy frenando eh me voy frenando dejo de comer me voy frenando dejo de comer para estar delgada estás delgada sí pero estás pocha pocha y vivir para estar para estar pocho es decir sí estás delgada sí pero estás blancucha te tocan un poco estas que te caes no tienes fuerza eso no sale a adelgazar esto es una trampa sí eso es una trampa entonces la solución no es adelgazar es una mentira que nos han metido no es ni dieta ni nada bueno hay que hacer un mínimo de dieta pero no es la dieta porque nuestro laboratorio es perfecto es activar el metabolismo y programarte bien y comas lo que comas estarás como te dé la gana porque la solución es activar el metabolismo y luego siempre recomiendo un poco de actividad del cuerpo es decir andar pasear correr activar activar y otra cosa más visualizarte flaco claro todo va junto no no otra cosa más la más importante la más importante todos los días te ves flaco y ya está la más importante sí 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 no pero tienes razón yo que sé sí que hay que cambiar un poco todo pero es las creencias de verdad que llevamos ahí dentro en la cabeza tenemos que cambiar me lo he pasado muy bien y yo nada más quería contar una cosa fue bueno sí me lo he pasado muy bien y de verdad que una pasada con toda la gente ¿ha llegado a visitarte algún beach ingestos algún gris? no no han vuelto por ahí no 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 esa experiencia yo la conté porque la quería contar pero ya aquello pasó aquello pasó mira donde está la casa donde está la casa donde he vendido en esa casa ahí también no 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 en esa casa no en esa casa no en ese en ese en ese en ese en ese en ese a ti te pasó en el pueblo allá por no sé si era Teruelo donde era no 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 más por se vuelve por se vuelve por se vuelve un poco más arriba sí me pasó allí y aquella aquella historia se cerró en aquel momento yo pues pasaron años hombre a lo mejor no sé fueron unos cuantos hasta los 12 o 13 años y yo era consciente de todo eso sí pero ya afuera luego ya se cerró ya ya nada lo que pasa es que la conté porque estaban saliendo cosas y tal y dije va pues la voy a no es un cuento es una es que jodín es que la has pasado no no es una vivencia es que es mentira te quiero contar algo y enseguida te viene a la mente un cuento chino porque si es un cuento una cuento no lo quiero explicar para que la gente lo entienda pero en la programación ¿no ves que nos han programado para que nadie te crea? pero aquello pasó pero experiencias como como estas que te he contado a mí me pasan muchas veces lo que pasa es que cada vez es una distinta o algo y si no las cuento o las digo en el momento a lo mejor es una cosa pues se me olvida ya ya no le das importancia ¿sabes? pero sí pero yo dime no están comentando que el ajo repite el ajo repite cuando tu estómago está podrido eso te lo digo yo cuando tú ya has hecho la dieta del ajo ya llevas dos semanas y tu estómago está limpio ya no repite es que ni notas el olor es que no tiene ni aliento digamos el aliento que da el ajo es el choque químico entre el ajo y la porquería que llevas acumulada adentro incluidos los parásitos que se está muriendo porque huele mal porque está matando unos bichos y esos bichos pues es todo tóxico es decir que lo que hay es se convierte en mugre claro y entonces tienes un aliento horrible pero tú cuando ya estás dos meses dos semanas tomando un ajo por la mañana y un ajo antes de dormir y tres ajo, ajo, ajo tres al día tú a las dos semanas es que nadie sabrá que estás tomando ajo eso sí el que lleve bicho el que lleve bicho saldrá corriendo bueno pues oye cuando te vuelva a pasar esa experiencia pegad un bocado no sé un trozo de madera o algo que digas mira mira eso lo hice ese día ahí está no lo pensé no lo pensé no se me pasó por la cabeza es que eso se te pasa a ti claro porque imagínate eso imagínate que eres mira hay una hay una pero es que yo no me creo que yo sea distinta al resto ¿lo entiendes? espérate pero te voy a enseñar algo que yo lo he visto en internet espérate partir una bala con un sable espérate partir bala samurai hay uno ese superhumanos los superhumanos ¿vale? este le disparan a 50 metros tiene los ojos vendados tiene los ojos vendados ha salido en televisión sale en televisión incluso con los ojos vendados le disparan y con la y tiene está el sable lo tiene aquí disparan y él saca el sable y corta la bala en dos no no si él está conectado como tú has estado conectada el lunes se puede hacer si no se puede hacer cualquier cosa te lo digo yo te lo digo yo si estás en ese estado en ese estado o viendo eso entonces el mago este este mago que hace cosas raras el mago este el inglés este el delgadín que hace cosas raras hace cosas así si está en ese estado que tú estás sí que puede hacer todo lo que hay hecho de meter el móvil en una botella sacar el móvil de la botella el mago ¿cómo se llama ese mago? mago inglés ya pero yo no lo sé yo yo puedo contar lo que me ha pasado el dínamo el dínamo dínamo hace cosas increíbles pero claro si dínamo dínamo te mete el móvil en una botella y luego te la es decir sin sí ya sé de quién me habla sí de dínamo en inglés claro te mete la botella pero claro si tú estás en ese estado sí que lo puedes hacer pero eso no te lo va a decir claro eso te lo dice la reme que te cuento eso me lo dice la reme a ver ¿dónde está el dínamo? el dínamo ¿dónde está el dínamo? este es el dínamo pero ¿sabes qué pasa? que yo lo cuento porque me da igual quiero decir no porque lo voy a contar se va a ir yo creo que lo tiene que saber todo el mundo porque creo que todo el mundo lo tiene que hacer lo que pasa es que tiene que ser buena gente porque si no madre mía pero no porque si hubieses pero es que tenías que haber hecho algún experimento algo más no sé algún más hice cositas así haber dejado huella para mí sí para mí para mí sí que fue ¿vale? para mí sí que fue porque yo hice las cositas que hacía sí que se me estaban me estaban pasando pero las sensaciones eran eran una pasada lo de que no había aire como no había atmósfera como que no había yo digo ¿qué pasa el color del sol que está de otro color y todo así? estaba fíjate están comentando dinámico demónico ¿cómo pues? no es DMN es verdad es decir dinamo está vinculado al demonio sí así es pues a lo mejor está yo qué sé no lo sé no 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 una cosa es la programación y otra cosa es tú el demonio se mete en todos los lados porque él quiere estar donde está en la crema de la crema él le gusta es decir te obliga dentro de la programación a decir si tú quieres tener experiencias paranormales o especiales tengo que estar yo por medio porque si tú eres fuerte yo te voy a hacer que tú me me robes energía a los demás es decir si tú tienes capacidades vas a hacer cosas que yo necesito para mí que rober luz eso es otra cosa yo te hablo de la programación yo te digo las experiencias tuyas increíble pero repítelo me envías un whatsapp oye y me haces fotos claro esto hay que elevarlo elevarlo a la cotidianidad a lo cotidiano al día a día claro es que nos han vendido que si superwoman superman como si es algo siempre te lo ponen como si es algo especial no 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 y si nos han metido dentro de unos parámetros lógicos que es la misma trampa yo creo que sí y si saliendo claro yo creo que sí Si rompemos con todos esos parámetros de limitaciones... Yo no sé, yo como estabas comentando lo de la Matrix, que se iba a abrir y todo eso, ¿vale? Yo digo, puede ser que haya estado ahí en un... ¿sabes? Por los días y tal, ¿qué hace? No lo sé, yo no lo sé. Yo lo pensé el otro día, digo, no sé. No lo sé, no lo sé. Porque también coincide con ahora estos días, pero bueno, no lo sé. Lo importante es que yo creo que todo el mundo lo puede hacer y lo puede sentir también, ya está. Bueno, entonces, en estas semanas, fíjate, justo hacemos la tertulia cuando has dado el cambio. Porque si te hago... Hacemos la tertulia cuando tú me dijiste hace un mes, no era... No, no, lo que pasa es que yo quería hacer la tertulia por lo primero que te he contado, porque tenía muchos datos. Ya, pero no estaba así. Y me ha pasado... No estabas en una situación positiva. Ahora estás en un rollo positivo. Sí, sí, claro. Claro, yo quería contar lo otro porque tenía muchos datos. Claro, claro. Si es que has sido en el momento adecuado y has sido recién hecho todo. Lunes, que has tenido esta experiencia, has vendido tu casa, tienes liquidez, estás... Por lo menos para unos meses, tienes tranquilidad económica. Es que ya dices, ay, ay, ya tengo dinero. No, pero es que era, de verdad, era un desespero. Buenas noches. No dormí. Ya acaba de venir mi hijo. Ya, lo hemos visto por detrás. ¿Lo has visto? La otra vez también salió. Pues nada. No, bien. Ya está, pues eso. Me alegro mucho de compartir con todos vosotros. Ah, que ya no puedes hablar más o que ya te da límite. Sí, ya, pero... Ah, ya está. Ya te ha acondicionado, ya te ha acondicionado. Un poco. El bicho. Bueno, él no oye, ¿no? No, él no oye. Él no está oyendo. Ahora sí. Es que están justamente... Ah, porque está viendo la... No, están justamente... Están justamente... Pero tú me oyes solo a través de los auriculares, ¿no? Ah, no, no. Nosotros no. Me oyen a mí la voz. Han tratado de decirme que no gritan mucho. Ah, pero a mí no. No, a ti no. Ya te quiere acondicionar. Ya dice, no hables, no hables. No, pero ya está todo dicho. Ha llegado tarde. No, no pasa nada. No, es bueno, no. Pero sí. Bueno, a veremos, a ver. ¿Qué pasa? Iremos creando. Pero hoy es sábado, ¿no? Sí. Pues se supone que tendría que estar de juerga hasta las... ¿No? No. Pues vale. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Hoy es sábado, a las 12 de la noche, si a las 12 yo... ¿Tú sabes lo que yo hacía? Me ponía a dormir hasta la una. Y a la una de la mañana me despertaba y me iba de fiesta. No me digas. Claro, porque aquí la fiesta, ¿tú sabes qué empieza a las 3 de la mañana? De 3 a 6 de la mañana. Una mierda. Yo digo, joder, ¿por qué no empieza la fiesta a las 12? A las 11, no. A las 3 de la mañana, a las 2. Yo pues yo digo, bueno, pues a dormir hasta... Yo he sabido muy poco de fiesta, ¿eh? Lo tengo que decir. He sabido poco. Yo te lo digo. Hasta la una de la mañana a dormir. Y luego me levantaba y me iba. Y iba a la discoteca y luego, claro, pues si no, ¿qué haces? Vaya tela. Pues mira que tú no has tenido ahí cerca la NOD. Pero es que yo no soy de aquí. Yo estaba aquí poco tiempo. Llevo años, pero no llevo mucho tiempo. Entonces no, yo no vengo de... Mira que tenía Don Julio aquí al lado, Don Julio. Cuando yo vine aquí la cerraron, por ahí. Vale. ¿Sabes? Llevo años aquí, pero no. Pero yo vine cuando... Bueno, pues cuando me casé. ¿Tú sabes lo que decía en Don Julio una vez? Me contaba... Nunca estuve en esa discoteca y me lo contó uno porque le daba la farlopa y estaba en la... Él recuerda, estaba en el coche con los amigos ahí haciéndose rayas en los... delante del coche. Y recuerda a un policía local pidiendo refuerzos porque dice esto es un puto descontrol. No puedo hacer nada. Venir a ayudarme porque esto es incontrolable. Y estaba en el parking de la discoteca y estaban todos dándole a la cocaína. Imagínate para el policía diciendo venir, yo... Esto está fuera de control. Pues ahora... Ahora yo creo que más. Más, ¿verdad? Ahora yo creo que más. El Riva Roja sí. Bueno, y me imagino que los demás también. No, ¿sabes lo que pasa? O la policía ha fracasado que no me lo creo porque tiene control de todo o hay un juego muy perverso. Es decir, por un lado te enseñan que están luchando contra la droga y por otro lado te la están colocando. Porque sigue habiendo droga por lo menos que a mí me encuentran. A mí me encuentran. Yo no la he visto pero yo también lo veo. Bueno, te olo y eso te lo dice, ¿no? Te llega al oído, ¿no? Sí, pero sí que hay bastante, sí. Y luego, ¿sabes la putada que cuando sales y ves a todos que están fumados, que están colocados, dices, menuda mierda? ¿Qué hago yo? ¿Sabes qué pasa? Es que yo no salgo. Ya. Yo no salgo. No, ya hace muchos años que no salgo, ¿eh? Muchos, muchos años que no salgo. A lo mejor salgo a lo mejor a cenar o algo, pero es que no, no me encuentro. No me encuentro. No, no, no salgo mucho. O sea, que sí salgo, pero quiero decir de fiesta. Ya, te entiendo, te entiendo, te entiendo, que no vas ahí a... No, 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 no. Padrins lo he tenido aquí al lado, las fiestas del pueblo han estado aquí al lado de mi casa y no he subido nada. Pero es que yo sé lo que hay, lo que se cueza ahí es que no me apetece. Una pregunta, has estado, además, en el New Age cuando estabas, has estado en varias doctrinas o solo en... No, es que estuve lo de los maestros... A ver, es que yo... Es que como corta también con todo eso que es que recuerde... No, estaba con los maestros ascendidos, pero estuve bastante tiempo, ¿eh? Estuve bastante tiempo. Aquí en Valencia se hacían muchos cursos y... ¿Y a quién se adoraba o a quién era...? Todos, ¿no? Todos los... Sanat Kumara... Claro, todos, el maestro de los maestros, claro, todos, todos, pero no es que se hacían se hacían como convenciones y tal, con gente, se hacían cursos, bueno, cursos, pero no eran cursos, realmente eran meditaciones y lo que pasaba y era que... Y me hace mucha gracia porque se utilizaban en muchas meditaciones el texto Fibonacci, la posición Fibonacci, las sillas se ponían así. ¿La secuencia? Sí, las sillas se ponían en redondito, así, sí. Para que el bicho te vaya atrapando en espiral. Sí, se ponían así toda la gente y claro, sí, habían experiencias muy bonitas y la gente para ayudar a crecer un bicho, claro. Sí, pero sí, se hacían así. Pero ahí fue, pero la gente acababa, la mayoría de gente de ahí que yo no he visto ninguno que esté muy potente, ¿sabes? Que están enganchados en otras cosas, siguen probando. Es que yo corté radical, ya te digo, yo corté un año antes de conocerte, yo sé que lo tenía claro, ya fue lo último que toqué, ya lo último fue lo de los maestros ascendidos, pero anteriormente a eso, con lo del reiki y todo eso, es lo que te decía al principio, cuando yo lo vi que estaba todo mezclado con Yeman, ya con los, el de esto de los muertos y con todo y toda la gente ahí mezclada, dije, ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿Cómo que están aquí todos aquí mezclados? ¿Quién era de los muertos? Sí, es que ahora no sé cómo se llama, a ver, espera. Dame pista, sí lo veo en internet. Espera, es que como he cortado con todo, sí, sí se habla un montón, espera. Lo del sangó, lo del sangó, el sangó, de todos los... Utilizaban a sangó, utilizaban a sangó. No, 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 la gente que se movía en el reiki, que eran profesores de reiki y que daban reiki y tal, yo, ya te dije, acudí por Purachiri para ese sitio, hacían rituales con sangó y, bueno, había uno que era de los muertos y tal y yo llegué a la casa y esa casa entera, el chalé entero, estaba dedicado así a cada habitación, a uno y estaban todos mezclados allí. Entonces yo decía, ¿qué pasa? La gente del reiki que está dando primero, segundo, tercero y está dando la maestría aquí mezclado con todo esto, ¿esto qué es? ¿Con el africanismo? Sí. Sí, todo mezclado. Yo vi algunas, algunas rituales y todo eso, aquí, aquí cerca hay. ¿Llegaste a ver alguna entidad o alguna percepción o no llegaste? Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo notaba muchas cosas, notaba muchas cosas, pero de aquellos momentos ya, no sé, sí es. ¿no tienes algún recuerdo vago de estos que tengas que te... hombre, lo que más me llamaba la atención eran los rituales que hacían, ¿entiendes? Por la noche, sin luz... ¿No estaban pollos, hacían matapollos o no? Sí que hacían, pero el día que estuve yo no, pero también lo hacían. Sí, sí, pero que no hace falta que te vayas muy lejos porque yo a la gente de las tertulias las oigo hablar y parece esto que sea fuera de no sé cuántos y están aquí bien cerca. Tú dices requena lo del... lo del manantal ese, pero es que el otro lo tienes también aquí al lado, ¿sabes? Los matapollos. Sí, los tienes al lado, sí, los tienes al lado. Entonces, por eso me desvinculé yo de... No sé, ahí abrí los ojos, dije, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está todo mezclado esto? ¿Qué es? Es que era todo lo mismo, por eso son todos... Es que al final... Es que ellos lo que hicieron era... Crearon muchos sectores, entonces tú pruebas en uno y cuando ya te cansas a los cinco o seis años en otro. Pero claro, como tienes la duda dirás, pues bueno, esto está mal, será aquello. Y dices, uy, esto está mal. Claro, porque para darte cuenta necesitas unos cuantos años. Unos cuantos años, claro, que es lo que me pasa a mí, dos o tres años aquí, dos o tres años allá. Y al final, claro, y como hay tanto, vas probando y a la que te das cuenta se pasó la vida. Ya no sabes... Se han pasado 15 años a lo mejor haciendo el tonto, sin darte cuenta. Lo mismo, por ejemplo, el... ¿Cómo se dice? La cuarentena, ¿sabes? Esto de... Sí, 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 lo sé. Claro, 40 días para un deseo y estas 40 días... Tú fíjate que tú el lunes pensabas que todo era automático. Pues imagínate que llega... Este lo es. Sí, pero llega uno y te dice 40 días. Y te lo crees también. Y te lo crees. Y todas las noches tienes que hacer el pensamiento, no sé qué. Y claro, tú imagínate que llega el día 34 y te olvidas. Y al día 35 dices, ¡Ay, me he olvidado! Me he olvidado de hacerlo ayer. Ya no va, ya no funciona. Me saldrán, claro. Ya no funciona. 40 días más. Y para un puto deseo, para un puto deseo, te tiras un año o año y medio o dos años. Al final, es decir, te hacen una vida muy limitada. Es decir, imagínate que consigues algo pero con una vida muy limitada. Pero eso es, por ejemplo, Alejandra Casado utiliza eso y los números, las dos cosas. Y entonces, hacen ahí unos trabajos que yo no sé ahí, ¿sabes? Cómo lo mueven. Pero yo te lo digo porque conozco gente... ¿Cómo es Alejandra Casado? ¿Has estado allí? Conozco gente de la que estaba conmigo que se fue hacia esa vertiente. Y entonces... ¿De Alejandra Casado? Sí, llevan años ya. Llevan años con ella. Llevan años. Entonces, claro, cuando yo hablo con ellos y ellos me cuentan lo que hacen y llevan un mareo con los números y con... No, no, no. Hacer las cuarentenas... No, no, no. Yo tengo personas... Mira, una de ellas ha sido... Pero son terapeutas ellos, ¿sabes? Que es que... Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Claro, pues que no funciona luego. No, ya lo sé. A ver, yo tengo a una que estaba en Monor que estaba muy que era francesca que ahora se llama Grancesca porque se ve que tenía problema de autoestima y bueno, un cacao ahora está allí con el alfanumérico que es una trampa todo y están ahí que si el número, que si esto significa, que si esto no sé qué y están ahí y están arrebatados, están atrapados. A mí cuando hablan conmigo... Que si el séptimo nivel, que si tal, que si la numerología, que si fin... Claro, yo por ejemplo de las últimas veces que he estado con uno de ellos que claro, me llevaba bien, me estaba comentando, no, no, es que tú tienes que hacer todo este trabajo porque nosotros llevamos tanto tiempo haciéndolo pero claro, yo no le puedo decir, no te estás dando cuenta que es lo mismo que lo otro pero de otra manera, pero no puedo, pero es que se ha tomado tan en serio porque es una persona tan seria que lo hace clavar pero lleva años, lleva años haciendo. ¿Y qué tal la vida así ya? Vamos a ver, está bien porque está bien porque económicamente está bien pero no de ahora, de siempre. Él ha empezado a jugar pero ya ha empezado a jugar con estas cosas pero está bien. Pero a nivel emocional y como pareja y todo eso sí que tiene pareja pero no, no está todo bien. Es decir, no hay un cambio significativo en tu vida. No, que va para nada, además no, además que no, además que no, yo voy, lo escucho, él me cuenta porque me dice todo entonces sí que sé cómo funcionan y lo que hacen porque me lo va diciendo él de primera mano. Él se ha ido de viaje con ellos y ha estado en todos los sitios y todo pero claro, es que no le puedo decir tampoco, no lo puedo sacar de ahí, él necesita estar metido en alguna cosa de esas porque es que... Porque uno no sabe estar solo. No, no, hay gente que necesita eso. Bueno, no solo, sino en compañía de uno mismo que eso se llama soledad. Claro, yo siempre le he dicho que hay que tener muchas narices para estar con uno mismo y enfrentarse a uno mismo. Hay que tener muchas narices, eso para empezar. Pero en el momento que uno se enfrenta a uno mismo y se encuentra bien, uno ya es dueño de todo porque ya está bien si estás bien contigo mismo o contigo misma, ya con quien estés te acoplas. Eres fácil. Claro, claro, pero lo difícil es mirarte al espejo tuyo de verdad, sin máscaras y sin nada, eso es lo importante, mirarte. Pero bueno. fue muy bonita la tertulia y muy interesante tu experiencia, muy chula, muy chula, la de poder tocar el plasma, es decir, tú llegabas a tocar el aire, lo notabas denso, es que no había aire, es lo que te quería, es lo que te he comentado antes, es que, es que, fíjate, hasta la respiración. No, hacías así, no notabas aire, era un vacío, ¿o qué era? Claro, no, pero ni el respirar, ni nada, que hasta la respiración, porque la respiración no tiene que ser también algo que hemos creado nosotros, ¿lo entiendes? Esa es la pregunta que me hice cuando estaba, hasta el aire mismo o el respirar nuestro, es todo, claro, es como cuando, lo que te he comentado, como cuando estás en una piscina y está todo blandito, te planteas todo al revés, las creencias que tú dices, es eso, es eso, pero da un poco de cosa, no, 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 pero lo tienes, pero a mí no me da miedo, que no me da miedo. No, pero si tienes más experiencias de estas, a contarlo, la ventana, tú me dices, Sergio, abre la ventana que tengo cosas que contar. Vale, vale. Y toma nota, si vas cortando y se te olvida, toma nota, y dirás, es que es muy rápido, es que, tal día que no me acuerdo, porque yo no me acuerdo, pero lo he dejado anotado, me pasó esto y esto, anótalo. Es que yo corté con la reverberación de los cortes y corté con lentitud de los cortes a lo de efecto. Para que sea automático. Sí, para que sean más rápidos. Y son más rápidos. Claro, sí. Claro. ¿Que no te hacen efecto? Pues cortas con no me hacen efecto los cortos y ya verás tú. Claro, vas cambiando, vas cambiando la mentalidad. Claro, y cortas, puedes cortar con la idea de que no me hacen efecto los cortos. Claro, te lo estoy diciendo, corto con eso, te lo estoy diciendo y luego lento. Ay, es que me cuesta mucho corto y me pasa no sé cuánto. Pues de lento, no, pues cortas con lento. Y entonces ahora me va muy rápido todo. Me va muy rápido. te va rápido, te va por la calle y dices, ahora sale el cura por la puerta, pum, el cura. Ahora sale el cartero tú. Ahora va a venir mi amiga y me va a preguntar qué hora es y qué tal estoy y tal y cómo fue el fin de semana. Esa fue como unos 700 metros o por ahí. Lo que es la acera desde donde dejo el coche hasta todo lo que es la nave hasta que suba a la oficina. Eso fuera de todo el trozo, ese trocito. Ya subía de arriba y ya nada. Qué bueno. Y están todos aquí. Yo te voy a decir una cosa. Esto que está pasando en Cataluña, la independencia, es una operación de despiste, de desvío de atención. Yo te lo juro. Eso lo monta el bicho. Es decir, España es el diablo y Cataluña es el dragón. Es decir, es todo lo mismo. Pero es una operación de despiste. Pero eso quiere decir cuando el sistema te quiere desviar la atención, mira a ver dónde tienes que poner la atención porque estamos en un momento grande. Y es lo que yo he dicho. Estamos en una brecha que podemos conectar con, no con la creación, con la creación, con el estado creativo. estamos en el momento. Así que hay que centrarse en eso, hay que conectar con eso y con la creatividad. Estamos en un momento. Si el sistema te monta líos, conflictos, divisiones, tú estate en lo tuyo. Que les den. Que les den. Fuera de todo. Fuera de todo eso. Bueno, que te vaya bien, pero, pero, libretita. A todos vosotros también. Libretita y anota. Vale. Vale. O haces una cosa, cuando te pase cualquier cosa, Whatsapp. Sergio, mira lo que me ha pasado de eso. Hombre, y foto. Mira, 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 vas grabándolo, grabándolo, conectado con mi y tal y vas, vas a decir, no sé, haces cualquier experimento de estos raros y me lo grabas o me haces foto y me lo envías. Que a mí no se me olvida. A mí no. Yo estaba viviendo la experiencia, simplemente eso. Ya lo sé, es que cuando uno está viviendo no le da importancia. Ni lo filma, ni nada. Claro, no, estás viviendo, además estás ahí. Claro, vives y lo ves con naturalidad, porque si no lo vieses con naturalidad no te ocurriría. Pero encima es que fue todo el día, ¿sabes? Porque fue mucho rato, fue mucho rato, esta vez fue mucho rato, la otra vez fueron unos 10 minutos o por ahí y esta vez fue bastante rato. Entonces, estuvo bien, estuvo bien. Bueno, pues adelante. Gracias por asomarte a la ventana, por compartir toda esa experiencia. ¿Quieres decir algo antes de acabar? No, nada, todos, que los quiero todos mucho. y que me encanta, de verdad, cada vez que escucho a alguien por ahí, la fuerza que nos dan y todo, madre mía. Y bueno, y agradeceros a todos y a ti, que me lo paso muy bien. No, de verdad, yo no sé cuántos canales hay así, pero no hay muchos, ¿verdad? De esto de así tan dinámicos y tan... y que nos atrevemos a contar porque hay veces que dice, yo aquí, aquí no me atrevo a contar, no hay notas, presidente dice, yo aquí no puedo contar lo que me gustaría, no, me tengo que callar. No, qué va. Lo que surja ya está. Y ya está. Prueba, acuérdate lo de fuente podrida. Dicen podrida porque el azufre huele a huevo. Porque huele. Huele, huele, huele. Es decir, hay que acostumbrarse. Pero el... Pero impresionante. Lo probaré, lo probaré. La bañera, acuérdate, si te dicen piscina, no, quiero bañera, te ponen una bañera y ya está. Te va de... Está, está, no está en la misma requena, está a 30 de requena, 30 kilómetros de requena de dirección. Pero bueno, un día te baja un amigo, una amiga y dice, me voy a dar una vuelta de... No sé. Me voy sola. Sola. Me voy a probar. ¿Vale? Me voy sola. Muy bien. Buenas noches. Igualmente a todos. Buenas noches. Venga. Hasta la próxima, Remy. Chao. Bueno, conmigo, conmiga, fantástica la tertulia y la información que ha compartido Remy, de verdad, la experiencia. Tremenda, ¿no? Toma nota, toma nota. Yo aprendo mucho y aprendemos mucho, todos aprendemos de todos. Cada uno tiene una experiencia específica y todos vamos a compartir información, transmitir información y esto merece y llena, llena. y también te afianza. Es muy importante, te afianza en esta realidad, te da seguridad. Te afianza. Bueno, y sentirte que no estás solo, sola, ¿eh? Como nos han querido sentir. Bueno, yo estoy encantado. Bueno, gracias por estar y nos vamos despidiendo saludando a de que tú puedes, te deseo lo mejor y bueno, te deseo que puedas tener experiencias como la de Remy, preciosa. Que puedas experimentar más allá de lo que nos han dicho que podemos llegar. porque eso es una demostración de que podemos llegar pues muy lejos. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde te dé la gana. Ya está. Bueno, y decirte que consigas todo lo que quieras que si quieres arreglar el mundo arreglate tú. Si quieres predicar a lo demás empieza por ti. Y si quieres que bueno, empieza si quieres riquezas pues eso, te quiero ver rico, rica, podrida. Que des hasta que te puedas limpiar el culo con los billetes de 500 euros porque encima el dinero es mentira pero bueno, que lo puedas hacer y que no te sepa mal. El día que te puedas limpiar el culo con un billete de 500 euros o dólares, no sé de dólares si hay de mil dólares o tal, y no te sepa mal, entonces bien. Entonces estarás bien. Estarás en un buen momento. Sí, sí, es una manera de demostrarte porque en el momento que tú rompes las barreras que a ti te han puesto dentro de la lógica y una de ellas es el dinero, otra es el sexo, otra es el amor, el momento que tú trasciendes esas barreras y alcanzas lo que tú creías que era inalcanzable entonces te estás demostrando que eres capaz y entonces estás comenzando a remodelarte y a volver a retomar un nuevo estatus, el estatus que tú siempre te mereciste. Y ahora sí, nos vemos. ¡Gracias!